¿Habrá alguien cerca? Me encanta comer este chicle de un solo bocado. ¿Hay algo mejor que esto? Ah, claro que sí. Nada como el primer bocado. Oh, sí. ¿Sientes eso? ¿Qué está pasando? ¡Ayuda! ¡Me está persiguiendo! ¡No me faltan piernitas! Tengo miedo para atrás. Eso estuvo cerca. ¿Qué es eso que está en la pared? ¡Qué raro! ¡Ni idea! ¡Oh, no! ¿Y ahora qué? No sé. ¿Alguien tiene sed? ¿Por qué no pruebas esto? ¡Disfrútalo! ¡Nos vemos! ¡Gracias! Este té huele muy bien. Pero le hace falta un poco de miel. O azúcar. Voy a endulzarlo un poco. Pero espera un segundo. ¡Oye, Merlina! Por aquí. ¿Tienes una cuchara para revolver? Servicio. ¡Oh, aquí tienes! Él te lo revolverá. Espera el cabello. No es muy higiénico, ¿no? ¡Gracias! Mejor me lo llevo. ¡Oh, oh! Está un poco peludo para mi gusto. ¡Oh! ¡Qué asco! Ahora me toca a mí. Esto es enorme. Qué bueno que tengo una bolsa de té gigante. ¡Oh! ¡Perfecto! Ahora le echaré el agua caliente. ¡Oh, sí! ¡Mira ese vapor! ¡Más, más, más! ¡Uy! Esta taza está demasiado grande. ¡Ay! Todavía le hace falta más agua. Necesito tomar una medida drástica. ¡Mmm! ¿Qué? Creo que eso es suficiente. Bien. Esto es tan pesado. ¡Espera! Así es mucho más fácil. Ahora tengo muchas tazas de té. Y a cada una le toca una taza. ¡Salud, amigas! ¡Mmm! ¿Qué sigue? Espera. Yo primero. Se ve delicioso. Pero necesitamos algo de salsa. ¡Problema resuelto! ¡Oh, sí! Aquí voy. Probémoslo. ¡Mmm! Ni siquiera lo masticó. Yo también quiero algo de comer. ¡Tarán! ¡Guau! Y es todo para mí. Este se ve bastante bien. ¿Te molesta si tomo un poco de salsa? ¿Mi salsa? Toma un poquito. ¿Ves? No es para tanto. ¡Qué rico se ve! ¡Mmm! Tan crujiente y jugosa a la vez. ¿Más salsa? Ah, sí. Aquí está tu salsa. Así aprenderás tu lección. ¡Ja, ja, ja! ¡Guau! Tengo buena puntería. Bueno, sigue siendo salsa, ¿verdad? Como sea. ¡Mmm! Delicioso. Eso estuvo divertido. Ahora es mi turno. ¡Oh, no! Miren eso. ¿No recibiste nada? ¿Qué es eso? ¿Ah? No puede ser. ¡Ugh! Eso sí que es una pata de pollo. Es como si fueran diez en uno. ¡Hora del ketchup! Por suerte, tengo una botella entera. Necesitaré mucho ketchup para cubrir toda esta pata. Es hora de probarla. Mmm, está deliciosa. ¡Oh, sí! ¡Guau! Es enorme. Y ese fue el primer bocado. ¿Podrías guardar algo para nosotras? Sí, al menos un bocado. ¿Sabes qué hora es? Así es. Es hora de celebrar. ¡Guau! Con unas ricas papitas. ¡Guau! Algo huele bien por aquí. ¿Dónde conseguiste eso? Dame un poco. Oye, consigue tus propias papitas. Los amigos siempre comparten. No estoy de acuerdo. ¡Dame! ¡Entrégalas! ¡Son mías! ¿Qué está pasando aquí? Eso es suficiente. ¡Guau! ¿Dónde estamos? Miren lo que hicieron. ¡Ay, qué pequeño! ¡Un momento! Tengo que hacer una prueba de sabor. Aquí voy. Mmm, pasó la prueba. ¡Ah! ¡Oh, oh! Esto es más duro de lo que pensé. ¿Dónde están mis dientes? ¡Oh, no! Ahora, ¿cómo se supone que voy a comer? ¡Oh, cielos! ¡Guau! ¿Tendrá un premio? ¿Escuchan eso? Es mi preferido. Vamos a probarlo. Todavía no. Tengo grandes planes para este huevo. Manos a la obra. Tan solo espera a ver esto. Ahora la harina. Va a quedar delicioso. Se ve bien. Es el turno de mi ingrediente favorito. Está quedando bien. Y ahora viene la parte divertida. ¿Preparados? ¿Listos? ¡A batir! Ah, tan solo mira esa masa. Está extrema cremosa, ¿ves? ¡Guau! ¡Es increíble! ¿Eh? ¿Qué hiciste? Se ve un poco raro. Ya verás. Todavía tengo que cocinarlo. Esto va a ponerse muy interesante. ¡Perfecto! Estará listo en un minuto. Esto va a ser todo un espectáculo. ¿Qué estará preparando? ¿Y? ¡Deleita tus ojos con esta obra maestra! Ah, es una galleta con huevos de chocolate. ¿Estás celosa? Yo lo estaría. Ahora llegó el momento de la verdad. Es aún mejor de lo que esperaba. Mmm. Soy una gran chef. ¿Ah, sí? Ya lo veremos. Tan solo mira esto. Y para descubrir qué hay dentro, tendremos que partirlo. Mira, todo ese chocolate, ¿ah? Y ahora viene lo mejor. Lo mezclaremos con un poco de helado. ¡Perfecto! Vamos a batirlo todo junto. Este aparato es muy potente. Está quedando muy bien. ¡Buen trabajo! ¿Tendré que seguir mucho tiempo más? ¡Guau! Creo que eso será suficiente. Lo serviré en un vaso. ¿Habías visto algo más cremoso? ¡Mira ese delicioso batido de chocolate! ¡Espera! ¿Y ella? No puede masticar nada. Oh, cierto. ¿Quieres esto? Es todo tuyo. ¡Glup, glup! ¡Mmm! 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 Me gusta mucho ese estilo. ¡Mmm! Creo que ya es hora de un corte. ¡Caray! Es más difícil de lo que pensé. Eres tan valiente. ¡Cielos! Adiós, café yo largo. ¿Quién sigue? ¡Yo no! Estoy muy ocupada en este momento. ¡Oh! Sabor a fresa. ¡Mmm! ¡Veamos! ¿Podré hacer un globo? ¡Mmm! ¿Ah? ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Vaya! ¡Un globo! Sería una lástima si lo explotara. ¡Mmm! ¡Oye! ¡Qué aburrida eres! ¡Como sea! ¿Te crees mejor por comer chicle? Solo hay una forma de saberlo. Eso es demasiado. No necesitas todo eso. Es malo para tus dientes. Ya verás a qué me prefiero. Vamos a probarlos. Los iré probando de uno a uno. ¡Mmm! ¡Qué rayos! ¡Ay! ¡Me dolió! ¡Ay! ¡Mi diente! ¡Ja! ¡Basta! Ahora me toca a mí. Cuando más grande, mejor, chicas. ¿Están viendo esto? ¡Miren cuán grande es este chicle! ¡Mmm! ¡Qué rico! Quiero más. Todo lo que pueda caber en mi boca. ¡No te detengas! ¡Ja, ja, ja! ¡Miren esto, chicas! Esto sí que es un globo. ¡Guau! ¡Mira! No me dejas otra alternativa más que explotarlo. ¡Ja! ¡Oye! ¿Qué hiciste? Eso no salió como lo tenía planeado. ¡Ja, ja! ¡Qué divertido! Deja un me gusta y suscríbete para ver más videos. ¿Por qué tarda tanto? Tengo hambre. ¡Mmm! ¡Me encanta el pastel! Sí, se ve bien. Se me hace agua la boca. ¡Lo vi primero! ¡Dame eso! ¡No había terminado! Este es mi pastel y no pienso compartirlo. ¿Estás segura? ¿Qué estás haciendo? Yo comeré el pastel y no puedes detenerme. Espero que estés mirando. ¡Mmm! ¡Delicioso! ¿Qué se parece eso? Es mío. ¡Espera! ¿Qué es eso? Es un pedazo de papel. ¡Eso es raro! ¡Espera! Yo también tengo uno. Hay un mensaje. ¿Qué significa? Es un verdadero misterio. Estoy muy confundida. ¿Y si lo unimos? ¡Es un desafío! ¡Wow! ¡Eso suena divertido! ¡Wow! ¡Mira eso! Es muy emocionante. ¿Y ahora qué? ¿Dónde estamos? No tengo ni idea. Pero estoy lista. ¡Mmm! ¿Qué habrá ahí? Echemos un vistazo. ¡Wow! ¡Mira esto! ¡Tiene patitos! ¿Qué es esto? ¿Qué se supone que debo hacer con esto? ¡Es tan blandito! ¡Tengo una idea! Solo necesito algunas cosas más. Usaré esta jarra. Voy a necesitar mucha agua. Ya es suficiente. Y ahora agregaré gelatina y un poco de colorante alimenticio. Tan solo unas gotas. Lo revolveré bien para que se disuelva el polvo. Eso se ve bien. Es tu turno, amigo. Lo pondré en la jarra. Y a esperar. No demorará mucho. Ahora sí. ¡Wow! Eso fue rápido. Está sólida, así que... Puedo sacar al pato. ¡Vamos! Espero que haya funcionado. Echemos un vistazo. ¡Wow! ¡Quedó perfecto! Un pequeño patito de gelatina. Es adorable. Mira cómo se tambalea. Voy a comérmelo. No. No puedo. Tengo una mejor idea. Necesito un tazón. No puedo olvidar el agua. ¿Visto, pequeño? ¡Al agua, pato! ¡Wow! Eso fue increíble. ¡Qué gran idea! Está muy feliz. ¡Guacuac! ¡Wow! Yo quiero un pato. Sé lo que tengo que hacer. Usaré esta agua. Pero solo necesito un poco. Así que necesitaré esto. Recogeré el agua. Y la verteré en el molde. Con cuidado. Ahora el resto. Pero no he terminado. Agregaré unos palillos. ¡Buen trabajo! Una vez congelados, puedo sacarlos del molde. ¡Wow! ¡Mira! Vamos a probarlos. No tienen nada de sabor. Ah, se me ocurre algo. Necesito chocolate. Todo sabe mejor con chocolate. Sumergiré el pato. Y esperaré a que enfríe. Uno nunca es suficiente. Disfruta de tu baño de chocolate, amigo. Este fue el último. Los rellenaré con crema. ¡Mmm! Muy buena idea. Quedarán deliciosos. Por suerte hice muchos. Debería ser chef. Ya casi termino. Eso es todo. Ahora viene la mejor parte. Ya puedo comerlo. Aquí voy. ¡Mmm! ¡Qué rico! Quiero más. No puedo parar. ¿Ah? ¿Qué te pasa? Tómalo con calma. Jamás. Están muy sabrosos. Es lo mejor que he probado. Lo digo en serio. Jamás he probado algo así. Te encantaría. Queda uno. No se dio cuenta. ¡Uf! ¿Tengo algo en la cara? No. Nada. He cambiado de opinión. Voy a jugar con mi pato. Tú te lo pierdes. ¿Estás lista? Acabemos con esto. ¿Un huevo? Me tocó una mitad. ¿Es una broma? ¿Dónde está el resto? ¡Qué decepcionante! ¿Y ahora qué? ¿Qué se supone que haga? ¡Mmm! ¡Veamos a qué huele! Espero un momento. Es de chocolate. ¿Segura? ¡Mmm! Estaba hablando de mi huevo. ¡Ah! Ya sé qué hacer. Dame un segundo. Necesito un poco de ayuda. Este es mi amigo chef. Haz lo tuyo, pequeño. Espero que sepas lo que haces. Oye, no me tires del cabello. Voy tan rápido como puedo. Rellenaré el huevo con la crema de chocolate. Sí, ya sé. Me hace falta espacirlo. ¿Qué sigue? ¿Crema? Buena elección. Combinará muy bien. Sigamos adelante. ¿Más chocolate? De acuerdo. Tú eres el chef. ¿Qué color elegimos? ¿Qué tal amarillo? ¿No? Está bien. Eres muy exigente. Ah, ya entiendo. Prefieres algo monocromático. Agregaré algunos más. ¿Ya terminamos? Gracias por tu ayuda. Se ve delicioso. Vamos a probarlo. Es mejor de lo que imaginaba. ¿Qué puedo hacer con esto? Me aplastaré. Eso se sintió bien. Veamos qué hay dentro. Quitaré la cáscara. ¡Guau! Mira esto. No me lo esperaba. Es tan suave. Espero que sepa bien. ¡Guau! Es delicioso. Es masticable y pegajoso. Esto ha sido divertido. Ay, ya me comí el mío. Todavía tengo hambre. Tal vez nuestro amigo nos prepare algo. ¿Qué desafío tan delicioso? ¿Cuál es tu comida favorita? Déjanos un comentario. Recuerda compartir este video con tus amigos y no olvides suscribirte a nuestro canal para más videos geniales como este. Dale me gusta y suscríbete para más videos. Abuela, hermanita. ¿Qué está pasando? Espero que tengas hambre. No comas eso, dulce fácil. No sé qué hacer. Los ingredientes están volando por todos lados. ¡Ayuda! ¿Qué? ¿Dónde estoy? Hola, chicas. Aquí está. Hora de los dulces. Y pueden usar esto. Lo tengo. Oye, mira. Espera, ¿es eso? ¿Una araña? ¡Odio las arañas! No pasa nada. Madre mía. Está bien. Mira esto. Muy bien, querida. Y para mí, ¿no son los más lindos? ¡Oh! En fin. Mis osos serán aún más lindos. Y más sabrosos. El chocolate es mi ingrediente secreto. Aquí tienes. ¡Qué bien! Pero no puedo olvidar esto. ¿A quién no le gusta la mantequilla de maní? Veamos. Mmm. Servirá. Una pequeña y hermosa selección. Nada más que dulce, dulce, dulce. ¿Alguien quiere plátanos? Y un toque de canela. Luego acomodamos a nuestros osos. ¡Qué acogedor! ¿No es encantador? Ahora algunos pequeños detalles. Todo es cuestión de presentación. ¿Ves lo que estoy haciendo? A continuación, lo coronaré con un poco de mantequilla. Ahora al tostador. Diviértanse, chicos. Las cosas están a punto de ponerse bien cálidas. Durante 20 minutos al menos. De acuerdo. Ahora me toca a mí. Delicioso. Quiero muchos, por favor. ¿Hay alguna otra manera? Cubierto con mis galletas favoritas. ¿Por qué no agregar más cobertura? Esta es una araña mucho menos aterradora. Y mucho más sabrosa. Oye, ¿qué tal si le damos unos ojos? ¿Me estás mirando a mí? ¡Tadá! ¡Qué ingenioso! Lo mío también está casi listo. ¡Perfecto! ¿Cuál va a ser, hermana? Esto es difícil. Veamos. ¿Estos osos están en una cama? ¡Bastante sabroso! Está bien. No está nada mal. Pero esto también se ve muy bien. Tan chocolatoso. ¡Mmm! ¡Es súper dulce! Pero si tuviera que elegir, este solo está bien. Los osos en la cama son los ganadores. ¡Felicidades, abuela! ¡Felicidades, abuela! ¿Qué sigue? ¿Y bien? Deme un segundo. ¡Ajá! ¡Oh! ¡Qué demonios es esto! ¡Qué asco! ¡Supéralo, abuela! Solo usa este. ¡Oh! ¡Está bien! ¡Tengo la receta perfecta! ¡Mira! ¡Ajá! ¡Atención! ¡Oh! ¡Es Hello Kitty! ¡Entendido! ¡Vamos! ¿Ya? Bueno, está bien. ¡Oh! ¡La presión está al máximo! ¡Mmm! ¡Qué rico! Tan pequeño, pero con tanto sabor. ¡Hurra! ¡Adentro vas! ¡Wow! Eso sí que se ve bien. Rápido, antes de que se seque. Solo espera a ver esto. ¡Va a ser tan hermoso! Ahora veremos si esto funcionó. Hay que ser delicado y... ¿Estás viendo esto? ¡Es la rosa perfecta! ¿Y puedo hacer todo un rambo? ¡Simplemente espectacular! ¡Qué hermoso! ¡Ah! ¡Delicioso! ¿Y bien? ¡Saluda a este monstruo de malvavisco! Tengo que partirlo por la mitad. ¡Es muy grande! Un pincho de malvavisco en camino. Pero eso es solo el principio. Necesito algunos pequeños también. ¿Ya la ves? Y es una pequeña gatita de malvavisco. Pero no es una gatita sin sus pequeñas orejas felinas. Y todo lo que se necesita es un pequeño malvavisco. Aquí tienes, Kitty. ¡Oh! ¡Disfruta tu chapuzón! ¡Quieres toda esa delicia! ¡Oh, hola, chocolate blanco! Ahora es cuando realmente empieza la diversión. ¡Miau! ¡Aquí vamos! ¡Que comience la adorable creación! ¡Oh! ¡Se vuelve más bonita cada segundo! ¡Listo! ¡Muy bien! Y necesitas tu lazo rojo. ¡Hola, Kitty! ¡Perfección! ¡Muy lindo! Bueno, ha llegado la hora. ¡Este primero! ¡Me encanta Hello Kitty! ¡Qué masticable! ¡Genial, hermana! ¡Guau! ¡Eso es asombroso! ¿Pero podría ser mejor? ¡Chocolate! ¡Podría comerme un montón de esto! ¡Es delicioso! ¡Y ese centro de malvavisco! ¡Guau! ¡Este es difícil! Así que voy a elegir ambos. ¡Guau! ¡Fantástico! ¡Lo logramos! ¡Mi panza está triste! ¿Hay algo bueno para comer por aquí? ¡Apuesta que hay algo aquí arriba! ¿Y bien? ¡No! ¡Qué decepción! ¡Tanto para nada! ¡Debe haber algo bueno! ¡No puedo creer lo que ve en mis ojos! ¡Hola! ¡Increíble! ¡Manos a la obra! ¡Guau! ¡Guau! ¡Pero qué drogería es esta! ¿Hermana? ¡Hola, querida! ¡Oh! ¡Está vacío! ¿Qué puede hacer una niña con hambre? ¡Inaceptable! ¡Necesito su ayuda! ¿Qué es esto? ¿Un pastel? ¿Suena bien? ¿Qué hay de mí? ¿Pato? ¿Qué hago con esto? ¡Interesante! ¡Baja la velocidad! ¿Quieres? ¡Oh! ¡Mi espalda! ¡Oh! ¡No, no! ¡Sé exactamente qué hacer! ¡Y usaré sándwiches de helado! ¿Hay algo más delicioso? Bueno, la cobertura lo es. ¿No es así? ¡Y más sándwiches de helado, obvio! ¿Crema batida a alguien? Realmente es el aderezo perfecto. Y puedes comerlo como quieras. Solo mira toda esa deliciosa esponjosidad. Es simplemente hermoso. Todo listo. Impresionante, ¿verdad? ¡Mmm! ¿Ah? ¡Oh! ¿Ya terminaste? Tengo algo de trabajo para hacer. ¡Es tan fresco! Solo necesito la porción perfecta. ¡Ajá! ¡Sí! Ahora aprieto. ¡Lo tengo! ¡La cucharada perfecta de patito! ¡Fácil! ¡Ahí está! ¡Es perfecto! ¡Oh! ¡Cuá, cuá! ¡Pequeñín! ¡Qué lindo! ¡Son una pequeña familia! ¡Tadá! Bueno, este es interesante. Patitos de helado. Este está delicioso. ¡Me encanta! Así se hace. ¡Gracias, querida. ¡Gracias, querida! No necesito este. ¡Oh! ¡Qué grosera! Más para nosotras, supongo. ¡Salud por mí! ¡Está bueno! ¡Mmm! ¡Ah, sí! Es un poco frío para mis viejas tentaduras, pero es rico. Segundos, por favor. ¡Mmm! Ok, chicas, todavía tengo hambre. ¡Oh! ¿Qué es esto? ¿Una calavera? Puedo encargarme de eso. Incluso tengo un molde de calavera. ¡Empecemos la fiesta! Primero el caramelo. ¡Qué viscoso! Luego el chocolate. Colorante alimenticio negro, por supuesto. ¡Oh, sí! ¡Eso se ve bien! ¡Tan decadente! ¡Guau! Ahora al molde. Van a quedar geniales. Ahora llega el momento de la verdad. ¡Mira esto! ¡Una pequeña calavera! ¡Guau, qué miedo! ¡Genial! Supongo. ¿Y para mí? ¿Un hombrecito? Lo tengo en la bolsa. ¿Listos para algo de magia culinaria? Uno más. Luego vienen las vallas. El otro lado. ¡Aquí vamos! ¡El hombre perfecto! Bueno, casi. ¡Que venga el azúcar, cariño! Quiero que esto esté extra dulce. Las cosas se están calentando por aquí. Hirviendo, de hecho. ¡Oh, está listo para llevar! Solo siéntate y relájate, pequeñín. Y lo volteo. ¡Hermoso! ¡Hola, pequeño hombre dulce! ¿Estás lista? Se ve bien, abuelita. ¡Mira esto! Es un pequeño hombre de frutas. ¡Genial! Tienes que amar ese crujido. Está todo jugoso por dentro. No podría ser más dulce. Pero, ¿qué pasa con el otro plato? Este. ¡Guau! ¡Qué miedo! ¡Delicioso! ¡Oh, crujiente! Esto es fantástico. ¡Aprobado! ¡Bien hecho! ¡Qué rico! Y bien, calaveras al poder. ¡Yujú! ¡Sí! ¡Bien hecho, cariño! ¡Oh, faltaba la vela! Se ve muy bien. ¡Es hora de hacer lo mío! ¡Ahí tienes! Oye, ten cuidado. Me encargaré de apagarlo. Problema solucionado. ¡No hagas eso! ¿Me estás bromeando? ¡Basta! No te metas conmigo. ¿Eso es lo mejor que tienes? Esto recién empieza. ¡Ah! ¡Uf! Este no es mi lugar. Cambiemos de asiento. ¡Muévete! ¡Oh, hola! Bienvenidos al reto de cocina. ¿Estás bromeando? Me diste un plato rojo. Ups, fue sin querer. Ese es mi plato. Soy el chico azul. Cometí un error. Cometí un error. Intercambiemos los platos. ¡Ah! Eso no lo esperabas. Pueden comenzar. Ya sé qué hacer. Estos fideos están demasiado secos. Les hace falta agua. ¡Guau! ¿Viste eso? Fideos azules. Haz lo mismo con los míos. Aquí voy. Pronto hará efecto. No tengo tiempo que perder. Está tardando demasiado. De acuerdo. Lo haré yo misma. Vine preparada. Agregaré salsa picante. Quedarán deliciosos. Me encanta el picante. Y si la salsa no fuera suficiente... ¡Mmm! ¡Perfecto! Está en llamas. ¿Quién? ¡Oh! Ahm... ¿Fue demasiado picante? Ahm... Es lo que quería. Ya está listo. ¿En serio? No hay comparación. No sé de qué hablas. Es hora de juzgar. Espero que te guste. ¡Caray! ¿Qué tenemos aquí? Empezaré con estos fideos. Se ven comestibles. Slurp. Mmm... Soy un genio culinario. ¿Esto es carbón? ¿Se supone que debo comer esto? No lo probaré. ¿Qué? ¿Por qué? Hice un gran esfuerzo. Bueno, lo siento. Pero el fuego gana esta vez. No, ¿por qué? Me da miedo. Soy mejor que tú. ¿Qué será esta vez? Espero que sea pizza. Ah, aquí está mi planta. Espera un segundo. Se ve tan triste. Aguarden un segundo. Tengo que regarla. ¿Sólo una gota? ¿En serio? Simplemente usaré un vaso de agua. Bueno, eso es decepcionante. Oh, eso me da una idea. Aquí está el siguiente desafío. Oh, mira. Preparemos té. Me encanta este reto. Tengo mucha sed. Este reto es demasiado fácil. Aquí voy. Agregaré las hojas en la tetera. Mmm, huele bien. Y no olvidemos el agua. Soy como una llave de agua. La llenaré hasta el tope. Oh, está frío. Necesito calentarlo. Bueno, hazte a un lado. Esto no tomará mucho tiempo. ¿Eso es suficiente? Tiene la temperatura perfecta. Ahora puedo probarlo. Necesita unos cubos de hielo. Y algo de limón. Esto le dará un poco de sabor. Justo como me gusta. Mmm, luce delicioso. Supera a eso. No creo que puedas. ¿Ah, sí? Oh, necesito agua. Ah, de verdad. Está bien, te ayudaré. ¿Qué harías sin mí? Un vaso de agua fresca. Ahora puedo hacer mi té. No necesitaré mucho. Sumergiré esto en el agua. Y lo revolveré. Pondré unas frangüesas en el vaso. Agregaré un poco de azúcar. Y un chorro de leche. Hora de batirlo. Quedará muy cremoso. Este es divertido. Con eso bastará. Lo agregaré al té para darle algo de sabor. Estará delicioso. Confía en mí. Voy a necesitar un popote. Se ve bien, ¿verdad? Ah, y una cosa más. Lo calentaré. Mmm, rico y humiente. He terminado. Vamos a ver quién gana. Seré yo. Guau, dos bebidas deliciosas. Probaré este primero. Mmm, refrescante. ¿Y el próximo? Ah, está muy caliente. Me quemé la lengua. Necesito algo frío. Creo que prefiere el mío. Ah, mucho mejor. Vamos a regar mi planta. Lo logré. ¡Sí! Salvé a mi planta. ¿Qué rayos? Estoy confundida. Estoy tan feliz. Entonces, ¿quién ganó? Recuerda compartir este video con tus amigos y no olvides suscribirte a nuestro canal para más videos geniales como este. Vaya, todo es tan grande. Es hora de los dulces. ¡Cúbranse! Yo me largo de aquí. ¡Tío, lo logré! Ups, derramé un poco de harina. Hornear es muy divertido. Oye, deja de hacer eso. ¿Qué estás haciendo? Ah, refrescante. ¡No! ¡Detente! ¿Ah? ¿Fue un sueño? ¡Oh, hola! Es un desafío de cocina. Oh, suena bien. ¿Qué estás haciendo? Este es el primer plato. Quiero un malvavisco. ¿En serio? ¿Cómo? Tengo una idea. Necesito hacer una llamada. ¿Cómo funciona esta cosa? ¡Ah, lo logré! Necesito tu ayuda. Sí, de inmediato. Debo esperar. ¿Podemos acelerar esto? ¿De dónde salió eso? Vaya, ya está aquí. ¿Se supone que debo estar impresionada? Echemos un vistazo. Es tan emocionante. No necesito esto. ¡Oh, está fuera de control! Esto se está volviendo incómodo. ¡Ah, soy una momia! Espera un segundo. Yo ya tengo mi malvavisco. Eso me da una idea. Vamos a trabajar. Pegaré estos malvaviscos juntos. Se ven bien. Ahora necesito un palito de paleta. Lo empujaré a través de los malvaviscos. Hagámoslo aún más dulce. Lo sumergiré en chocolate blanco. Una vez esté listo, puedo decorarlo. Usaré glaseado negro. Empezaré con los ojos. Luego dibujaré bigotes. Ahora lo momificaré. Vaya, esto se ve genial. Agregaré un moño de dulce. Esto es increíble. Es mi tipo de paleta. Oye, he terminado. Miren esto. Tu turno, anciano. Tuve que comer para liberarme. ¡Oh, qué vergonzoso! Creo que cometí un error. Sí, definitivamente fue un error. Espero que nadie haya visto eso. Eso puede ir a la basura. ¡Ah, esto es lo que estoy buscando! Mi molde es súper elegante. Ahora, ¿dónde está mi malvavisco? Esto será divertido. Tengo un tazón de chocolate derretido. Voy a clavar un palillo en el malvavisco. Luego lo sumergiré en el tazón. A continuación, lo presionaré dentro del molde. Esperaré a que el chocolate se endurezca. Eso debería bastar. Es un arroz hermosa. ¡Ah, es maravilloso! Es demasiado linda como para comerla. Siempre he sido un entusiasta de la jardinería. Estoy tan feliz con esto. ¡Entreguen las golosinas! Aquí tienes. Pero, ¡mis flores! ¡Guau, se ven deliciosas! Espero que te guste. Comenzaré con las flores. ¡Mmm, bastante buenas! Esperaba una reacción más grande. Ahora la momia gatito. ¡Guau, está deliciosa! Por favor, quiero ganar. Solo hay una respuesta. ¡Merlina gana! Obviamente. ¡Ah, ¿dónde estoy? Debo haberme quedado dormido. A continuación, un postre delicioso. Mmm, necesito pensar esto. Puedo hacerlo. Espera, ¡lo tengo! Ya sé qué hacer. ¿Qué está haciendo? Mira a estos osos adorables. ¡Gugu Gaga! Será mejor que comience. Colocaré chocolate en una lámina de masa. Luego colocaré los osos en la parte superior. A continuación, una cucharada de crema de chocolate. Untaré esto sobre la masa. Mmm, ya se ve bien. Agregaré rebanadas de banana. Ahora puedo enrollar la pasta. Los osos tienen mucho sueño. Necesitan una siesta. Sellaré la masa. Y le pasaré una capa de huevo batido. Ya está listo para el horno. Quiero que quede dorado. Tengo mucho talento. Los osos están listos para ir a la cama. Están bonitos y cómodos. Estoy celoso. Al menos ya terminé. Echa un vistazo a esto. Ah, lo odio. ¿Qué debería hacer? Hora de dormir. ¿Qué es esto? Oh, una telaraña. Oh, estoy despierto. Oh, mantén eso lejos de mis osos. Me estará a pesadillas. Lo digo en serio. Lo que digas. No tengo tiempo para esto. Tengo un postre que hacer. Voy a poner glaseado en un cupcake. Me aseguraré de que esté cubierto. Eso es perfecto. Lo cubriré con una galleta. Ahora cambiaré el glaseado. Necesito negro para esta parte. Agregaré líneas al costado de la galleta. Voy a hacer una araña. Haré dos montoncitos de glaseado. Luego le pegaré ojos a esto. Es perfecta. La pondré con su amiga. Es el mejor cupcake de todos los tiempos. Estoy orgullosa de ellos. Eso fue fácil. Y todo es gracias a mis amigas arañas. Vamos a ver quién gana. Esperaba este momento. Buen provecho. Mmm, huelen bien. Estoy poniéndome nervioso. Empezaré con este. Se ve bien. Bueno, ¿qué piensas? Es un delay. O la de los cupcake. Nunca pensé que comería una araña. Pero me alegra hacerlo. Deberías probar una de verdad. Esto es duro. Las arañas ganaron. ¡Felicitaciones! Lo sabía. No hay nadie cerca. Es hora de un bocadillo. He estado esperando esto. No puedo. Nosotropú. Disimula. ¿Están comiendo todos los bocadillos? ¿Cómo pudieron? Oh, oh. Oh, estaba disfrutando eso. Hola. Mira allá. Vamos a hacer un desafío de cocina. ¿En serio? Oh. Estoy tan aburrida. Ah, ah. Presten atención. Este es el primer desafío. Quiero algo frutal. Puedo hacer eso. ¿Qué debería hacer? Necesitaré mi confiable canasta. Nos veremos pronto. No tardaré mucho. ¿A dónde va? Necesitaré una mano para esto. Oh, qué bonita iluminación. ¿Llamó usted? Tengo lo que necesita. Una manzana envenenada. Espere. Esta es una manzana normal. Gracias. Esto es lo que necesito. Voy a regresar al bosque encantado. Hagámoslo. Cortaré la manzana en trozos. Luego ensartaré un pedazo en un palillo. Lo bañaré en chocolate. Mmm. Esto parece sabroso. Pero aún no he terminado. Tengo algunos moldes especiales de calaveras. Creo que el chocolate se ha endurecido. Wow. Chocolate espeluznante. Me encanta. Pero podría ser mejor. Necesita un poco de brillo. Esto debería ser el trabajo. Voy a espolvorearlo sobre la calavera. Así está mejor. Mi trabajo aquí ha terminado. Esta no es una fruta ordinaria. He vuelto. Mira lo que tengo. Vaya eso es aterrador. Oh. Una jugosa naranja. Puedo usar esto. La agregaré a un palillo. Haré lo mismo con otras frutas. Quiero hacer una figura frutal. Está empezando a tomar forma. La apoyaré en este tazón. Voy a verter un poco de jarabe. Así quedará extra crujiente. Luego lo decoraré. Wow. Es tan divertido. Saluda a mi pequeño amigo. Ay. Es tan aterrador. Estás bromeando, ¿verdad? Aliménteme. Oh, claro. Disfrutarás esto. Por fin tengo hambre. Ah. Esto es interesante. Eso es algo bueno, ¿verdad? Supongo que lo probaré. No esperaba algo crujiente. En fin, sigamos. Esto es más de mi estilo. Mmm. Chocolate. ¿Qué opinas? Este es el ganador. ¿Qué? ¿Cómo? Jeje. Será mejor que me prepare. Hagámoslo. Espera. Justo ahí. Ah. Hasta luego. Esperen un segundo. ¿De dónde salió esto? Estoy cerca, lo sé. Ajá. Allá. Eso es justo lo que quiero. Oh. Necesito munición. Mis dientes harán el trabajo. De todas formas, no los necesito. Preparen. Apunten. Vuela, vuela, vuela. Espera. Eso no tiene que pasar. Ah. Maniobras evasivas. ¿Qué es todo ese ruido? Bueno, eso no salió según lo planeado. Ouch. Mi trasero. Traicionado por mis propios dientes. Esto se está poniendo raro. Dame un momento. ¿Qué está pasando? De acuerdo. Estoy bien. No vayas a ninguna parte. Oh. ¿Qué es esto? Muy intrigante. Ah. ¿Tengo que hacer todo yo? Vas a necesitar esto. Vamos. Tómalo. Oh. Este es mi día de suerte. ¿Qué harías sin mí? Vamos a trabajar. Voy a sumergir el cono en chocolate. Quiero cubrir la parte superior de esta forma. Ahora necesito una cucharada de helado. Mmm. Se ve delicioso. Lo colocaré en el cono. Oh. Es fantástico. Si amas el helado, amarás esto. Quiero probarlo. Quizás más tarde. Es para Meg. ¿Qué estás haciendo? Ya lo descubrirás. Voy a cubrir un plato con sándwich. Sándwiches de helado. Así está bien. Luego agregaré más helado. Quiero cubrirlo por completo. Ahora otra capa de sándwiches de helado. Y aún más helado. Pero necesita algo más. Voy a triturar estas galletas. Me estás asustando. Eso es lo que necesito. Las espolvorearé sobre el helado. Esto le agregará algo crocante. A continuación necesitaré gusanos de gomita. Parece tierra. No puede faltar las lápidas. Guau. Es asombroso. Me recuerda a mi hogar. Necesitan probar esto. Creo que yo paso. Oh, ya terminaron. Aleja eso de mí. ¡Démenlos! No hay problema. Ah, ¿esto es un cementerio? Vaya que sí. Ah, está bien. Supongo que lo probaré. No puedo conseguir lombrises reales. Ni alegre escuchar eso. Me limitaré a probar el helado. No da mal. ¿Te gusta? Me encanta. El abuelo gana. Ay, mi espalda. Al menos tengo mis lombrices. Ese fue un desafío delicioso. Recuerda compartir este video con tus amigos y no olvides suscribirte a nuestro canal para más videos divertidos como este. Vuelvo a pastel. Se ve tan bien. Y es mío, todo mío. ¡No! Estoy cayendo. ¡Auxilio, ayuda! Oh, directo en la cara. ¿Qué es todo ese ruido? Es tan vergonzoso. Sabes que se supone que debes comerlo, ¿verdad? ¿Qué crees que estaba intentando hacer? Ah, prueba un nuevo look. Se acabó. ¿Qué acaba de pasar? Tengo un mal presentimiento sobre esto. Será divertido. Hola, amigos. Todo es tu culpa. Toma eso. ¡Ya basta! ¡Alto! Eso es lo mejor que tienes. ¡Ya basta! Son tan molestos. Lo siento. Lo siento. En plan empezó. Ah, esto es lo que necesito. ¿Qué es eso? ¡Sin manos! ¿Estás bromeando? Esto no parece justo. ¿Y tú? ¡Vamos! ¿Y ahora qué? Este es su primer desafío. Esto va a ser difícil. Terminemos con esto. Usaré mi boca. ¿Listo? ¿Listo? Aquí va. Me tomaré mi tiempo. Quiero que esto sea perfecto. Estos serán los bigotes. Esto va bien. ¿Quién sabía que era tan talentoso? Ahora agregaré un lazo. ¡Ah, qué bonito! Estoy bastante feliz con esto. Ok, mi turno. Si él puede hacerlo, yo también puedo. Empezaré con el contorno. Ahora puedo agregar los detalles. Con calma y constancia se logra. Un movimiento en falso y todo está arruinado. Tengo que ganar esto. No puedo dejar que el conejo me gane. ¿Puedes imaginarlo? Eso sería humillante. ¿Cómo va ella? ¡Wow! Es hora de cambiar los colores. Voy a usar rojo para el lazo. Esto será muy colorido. Solo debo quedarme dentro de las líneas. Esto será una obra de arte. Una obra maestra. Simplemente lo sé. Esta es una parte difícil. ¡Uf, casi termino! No puedo esperar para presumir esto. ¡Wow! Se tiene confianza. Es hora de enseñarle una lección. Esto será el mejor panqueque que hayas probado. Se verá increíble. Y sabrá aún mejor. Un poco más. Listo. Ya está. Eso fue fácil. Echa un vistazo a esto. Es hora de juzgar. Mira esto. Por favor. Es maravilloso. ¡Bien hecho! ¿Entonces quién ganó? Obviamente soy yo. ¡Ah, qué lindo! ¿Escuchaste eso? Como sea. Este es mucho mejor. ¡Wow! Estoy impresionada. No nos dejes en suspenso. ¡Ambos ganan! ¡Wow! ¡No puede ser! Estamos a punto de descubrirlo. ¿Saben qué hacer? ¿Qué? ¿En serio? Oh, no lo creo. ¡Ayuda! ¡Estoy atrapada! Ok, ese es gracioso. ¡Hagan un dragón! Vamos a terminar con esto. ¡Te tengo! Esto podría ser un problema. Es difícil trabajar así. Pero no me rendiré. Si él puede hacerlo, yo también puedo. ¡Deseame suerte! ¡Wow! ¡Se ve bien! ¡Ugh! Esto es molesto. Debo mantenerme enfocada. Esto es demasiado difícil. No está saliendo según lo planeado. ¡Mi magnífico dragón! ¡Wow! ¡Eso es genial! ¿Puedes oler a quemado? ¿De qué estás hablando? ¡No! ¡Mi panqueque! ¡Esto es un desastre! Supongo que ganaré esta vez. ¡Vamos a liberarlos! ¡Uf! ¡Qué alivio! Ahora el momento de la verdad. Voy a voltear el panqueque. Es mejor de lo que imaginaba. Ok. Esto es trágico. ¡Quiero verlos! Aquí tienes. Es bastante especial. Es fantástico. ¿Y tú, Pony? No quiero hablar de eso. Al menos lo intentaste. ¡Jazz gan esta vez! ¡Uh! ¡Soy el mejor! ¡Uf! ¡Es hora del próximo desafío! ¡Miren esto! ¡Uh! ¡Un cerdo! Pero no tan rápido. ¿Y ahora qué? Hay un giro. Tienen que usar esto. ¿Por qué no me sorprende? Esto podría ser divertido. Tengo una idea. ¡Vamos! Un poquito más. ¡Oye! ¡Suéltalo! ¡Basta ya! Estoy intentando trabajar aquí. Ese es un buen comienzo. Primero dibujaré un círculo. Ahora puedo agregar los ojos. Este será el hocico. ¡Wow! Esto va bien. Ahora agregaré color. Obviamente necesitaré usar la mezcla rosa. Es el color perfecto para mi cerdo. Tengo que mantenerme firme. No puedo derramar nada. Voy a llenar el contorno con la mezcla. Entonces esperaré a que se cocine. Eso debería bastar. Echemos un vistazo. ¡Qué cerdo tan bonito! ¡Supera a eso! Es una broma. Mira y aprende. Nunca viste algo así. Usaré una mezcla de panqueques de color rosa oscuro. Quiero que este cerdito destaque. Estoy disfrutando esto. Hay algo relajante en esto. Ahora agregaré un rosa brillante. Será un contraste perfecto. Una sección más por llenar. Y eso es todo. No quiero que se queme. Así que vamos a retirarlo del fuego. ¡Tadá! Tienes que ver esto. Te encantará. ¡Wow! Eso fue rápido. Echa un vistazo a esto. Estoy bastante orgulloso de esto. ¿Qué piensas? ¡Excelente trabajo! ¡Oh, qué lindo! Esto es difícil. Así que ambos ganan. Mi cerdo es mejor. Deliciosos panqueques. Ese es el último. No podemos olvidarnos de las chispas. Ni del glaseado. Oh, sí. De eso estaba hablando. Esta es mi clase de comida. Eso es todo. ¡Oh, oh! Se va a caer. ¡No! ¡No! ¡Cayendo! ¿Qué? ¿Qué pasó? Todo esto es su culpa. ¡Uf! ¿Pero qué? ¿Dónde estamos? Tengo miedo. Vamos a divertirnos. Ah, ¿qué está pasando? ¿Dónde está Jax? Oh, no es importante. Este es tu primer desafío. Oh, palomitas de maíz. Tienes que usar guantes de horno. Eso hace las cosas más difíciles. Pero lo intentaré. Hagámoslo. ¡Me siento creativa! ¿Qué está pasando? Ese es un buen comienzo. Eso es lo que tú piensas. ¡Ey! ¿Por qué hiciste eso? Deja de hacer eso. A más. Estoy haciendo travesuras. Cosquillas, cosquillas. ¡Ah! ¡Ayú! Ahora el viejo cambiazo. Ella nunca lo sabrá. Espera un segundo. Eso no es muy amable. Esto es lo que necesito. Ahora puedo voltear mi panqueque. Vamos a ver cómo se ve. ¡No! ¡Es terrible! Todo es culpa tuya. Arruinaste mi panqueque. Justo como lo planeé, lo intentaré de nuevo. Empezaré con el cartón. Dibujaré el contorno. Luce bien. Lo dividiré en secciones. Entonces lo rellenaré. Comenzaré con la mezcla de panqueques blanca. Luego cambiaré a rojo. ¡Mmm! Esto huele bien. Una vez hecho esto, puedo pasar a las palomitas de maíz. Voy a hacer un patrón ondulado. Justo así. Tengo que concentrarme. No puedo equivocarme de nuevo. Usaré amarillo para las palomitas de maíz. Lo rociaré sobre el patrón ondulado. Pero tengo que trabajar rápido. Está empezando a cocinarse. Eso debería bastar. Le echaré un vistazo. ¡Wow! ¡Mira eso! ¡Es perfecto! Quiero ver. Oh, por supuesto. ¿Qué piensas? No está mal. No está nada mal. Hiciste un gran trabajo. Tú ganas. ¡Yupi! Estoy muy feliz. Oh, ¿hola? Eres mi mejor amiga. Deberíamos hacer una fiesta de té. ¡Oye! ¿Qué? ¿El desafío de los panqueques? Oh, hazme una muñeca. ¡Enseguida! Tengo que pensar en esto. Tiene que verse fabulosa. Empezaré con un sombrero. ¡Es el accesorio perfecto! A continuación dibujaré el cabello de la muñeca. Esta muñeca de panqueque estará a la moda. Pertenecerá a una pasarela. ¡Mira esos pendientes! Me estoy poniendo celosa. Tendrá el vestido más bonito. ¡Wow! Esto va muy bien. Me siento como una artista. No, me siento como una diseñadora. ¿Qué sigue? ¡Ah, el cabello! Le daré una melena larga y fluida. Ahora puedo añadir un poco de color. Primero usaré la mezcla para panqueques blanca. Agregaré puntos en todo el vestido. Esto se verá increíble. Es hora de cambiar de colores. Usaré esto también para el lápiz labial. A continuación colorearé el sombrero. ¡Me gusta esto! Es el color perfecto para el cabello. Es como si hubiera salido del salón de belleza. Se verá fantástica. El cabello está listo. Ahora lo dejaré cocinarse. Lo voltearé con cuidado. No quiero romperlo. ¡Cuidado! ¡Qué diablos! Oye, ten cuidado. Lo siento mucho. Déjame ver tu panqueque. ¡Tadá! No me gusta. ¡Me encanta! Hiciste un trabajo maravilloso. Estoy tan feliz. Es hora de un truco de magia. Elige una carta. Ah, no lo sé. Bien, la elegiré. Esta. No me gusta esto. Espera. Pensé que iba a ir a la cárcel. Déjame ver esto. ¿Tengo que ponérmelas? Sí. ¡Claro que sí! Está bien, lo haré. ¿Y ahora qué? Dibuja un autorretrato. Ok, puedo hacer eso. Será como mirarme en un espejo. Comenzaré con mis ojos. No es fácil con las esposas puestas, pero haré mi mejor esfuerzo. Está yendo bien, pero no puedo parar ahora. Tengo que seguir adelante. Este será mi cabello. Espero que no sea un mal día para mi pelo. Ahora rellenaré mis ojos. Ahora agregaré un poco de azul. Voy a llenar los otros triángulos con masa de panqueques roja. Estas esposas están dificultando las cosas. Esto bastará. Guau, es como mi gemela. ¿Dónde está el panqueque? Sorpresa, está justo aquí. Guau, no puede ser. Sería una lástima comerlo. Es una obra de arte. Creo que me lo voy a quedar. Es demasiado bueno. Es tan delicioso. Oh, naranja. Este es el mejor día. ¿Quién dijo que los lunes son malos? Solo necesitas algo dulce. Vaya, vaya, vaya. ¿Qué tenemos aquí? ¿Con qué dulces, ah? Ups. No he mis pasillos. Dame eso. Pero son míos. Dije que me los des. Suéltalos. No, mis dulces. Están en todas partes. Oh, miren este desastre. Solo pude comer uno. Es tan injusto. Límpialo. Las reglas son las reglas. Ya veo. Solo miren todo eso. Mis preciados dulces. Llenos de suciedad. Tengo todo el día. Bueno, eso fue un fracaso. No quiero tirar todo esto. Esperen un minuto. ¿Qué tal mi bolso? La respuesta estaba justo debajo de mi nariz. Oh, sí. Primero necesito plástico de burbujas. Luego entran los dulces. Bien, esto puede tardar un rato. Pero no te rindas. Todo se trata de confiar en el proceso. ¿Lo ves? Solo faltan unos pocos más. Y listo. Bueno, casi. Simplemente átalos juntos. Usando una banda elástica gruesa. Sigue así hasta que tengas una cadena. Muy bonita. Ahora únelas a esta parte. Y obtendrás un bolso bastante dulce. ¿No se ve delicioso? Hora de la mudanza. Puede llevar todas mis cosas. ¿Quién lo hubiera pensado? Ahora el momento de la verdad. ¿De vuelta tan pronto? ¿Qué estás escondiendo esta vez? Nada. Ah, ¿en serio? No veo nada. ¡Qué bolso tan bonito! ¿Todo en orden? ¿Puedo entrar? Supongo que sí. Te estaré observando. Eso fue muy ingenioso. Nadie se mete con mis dulces. Ven con mamá. Ven con mamá. He destruido el sistema. Otro día, otra ecuación de álgebra. ¿Pero quién estudió? Esta chica. Ya casi termino. Pero es difícil pensar cuando tengo tanta hambre. ¿Qué tal un pequeño bocadillo? Oh, sí. Nadie notará nada. Brindo por mí. Mmm, increíble. Ah, oye. ¿Qué estás haciendo? Bueno, lo siento. Cielos. Qué irrespetuosa. Oh, un video de un gato. Es tan mala. Solo necesito un par de bocados. O no podré concentrarme. Oh, no. Demasiado ruido. ¿Qué es lo que oigo? ¡Jasmine! ¿Ah? Está bien, está bien. Dije que nada de... Oh, debería atender esto. Compórtate. Ajá. Increíble. Ajá. Soy una bruja malvada. Esperen un minuto. Mi teléfono. Eso es. La respuesta está justo frente a mí. Hora de comer. Y todo comienza con una pequeña O. Y un poco de glaseado, por supuesto. Parece una dona. ¿Y qué es una dona sin chispitas? Bonita, ¿verdad? Me encanta. Es solo una de muchas, ¿lo ves? Usa carave para pegarlas a tu funda de teléfono. ¿Quién no querría una de estas? Nunca te imaginarías que son comestibles. Y esa es la idea. Y la última fila. Es mi obra maestra. Y mi obra más deliciosa. Vamos a probarla. Vamos a probarla. Lo siento. ¿Todo engorden por aquí? Todo más que bien. Oh, sí. Mmm. Delicioso. No estás comiendo, ¿verdad? Bien. Usted siga con su celular. ¿Qué hay con tantos bocadillos? No los traerás aquí. ¿Qué regla tan molesta? A la papelera. Si no hay de otra. Como sea, creo. No arrojaré el mío. Mis medias. Haré algo con eso. Discúlpame un minuto. No botaré mis bocadillos. Usaré cinta adhesiva doble cara. Solo pega el caramelo. Ubicado estratégicamente. Este es un buen look, ¿no te parece? ¡Alto! No tengo nada, ¿ves? No veo ningún dulce. ¡Esas medias! Ajá. Son lindas. Gracias. Adelante. ¡Qué elegancia! ¿Qué me perdí? ¿Tienes hambre? Te tengo cubierta. ¿Impresionada? Requirió pensamiento creativo. ¿Quieres uno? ¡Uh! ¡Lindos zapatos! La biología sí que da sueño. Como si tuviera que saber esto. Ya casi es el almuerzo. Me vendría bien un bocadillo. Y un poco de azúcar. ¡Yay! Oye, ¿no sabes leer? No en mi salón de clases. Bien. Es tan injusto. Podrías colarlos. Los pendientes son la solución. Los pendientes son la solución. Naomi, tus pendientes. Y los ositos. Los pendientes son la solución. Que el bocadillo sea una declaración de moda. Agárrate fuerte. Pon tantas como quieras. Y antes de que te des cuenta... ¡Listos! Son lindos, ¿verdad? Toma. Gracias. Casi no quiero comerlos. Dije casi. ¡Es delicioso! Probemos. ¿Qué fue eso? Muy bien. ¿Dónde estaba? Oye, ¿me das uno? ¿Y él? ¿Por qué muerdes a Naomi? ¿Es un zombi? Quiero saberlo. Hola. Solo uno, por favor. Veamos. Muy bien. ¿No tienes comida, verdad? Ah, ¿no? Yo decidiré eso. ¡Esto es un gran no! Nada se me pasa, jovencita. Ay, gracias por nada. Esa mujer es mala, pero no tan observadora. ¿Quién diría que los bolsos sabrían tan bien? ¿Colarías dulces a escondidas? ¿Cuál es tu truco preferido? ¿Cuál es tu truco preferido? Quizá aprendieras otros con este video. Compártelo con tus amigos hambrientos y hazlos reír. ¿Ya viste estos? Suscríbete a nuestro canal para no perderte nada. Mis golosinas. Mis golosinas. Estuve ansiando este momento todo el día. ¡Qué delicia! Voy a disfrutarlo. Tengo una idea. Vaciaré mi estuche de lápices y lo llenaré con dulces. Nadie se enterará. ¿Qué está haciendo? Pero aún no he terminado. Voy a necesitar mi cuaderno. Soy muy astuto. Voy a poner dulces adentro. Unas deliciosas gomitas. Algo no está bien. Ya terminé. ¿Qué sigue? Una galleta rellena. Oh, sí. Muy curioso. Las pondré en la tapa del cuaderno. Soy muy astuto. Detente, amigo. ¿Qué es lo que tenemos aquí? ¡Dulces! ¡Me lo imaginaba! Presten atención, por favor. Y asegúrense de tomar notas. Por supuesto, profesor. Esto es tan aburrido. Ay, mi estómago está rugiendo. Necesito comer algo. Afortunadamente, me vine preparado. Traje unas sabrosas papitas. Esto es justo lo que necesito. Ah, ¿yo tiré eso? Ups, fue un accidente. Haré como que si no hubiera pasado nada. No puedo hacer mucho ruido. No quiero que el profesor me oiga. ¿Qué es ese ruido? Dame el paquete de papitas. ¿Me estás bromeando? Oye, mira esto. ¿Qué es eso? Creo que te gustará. Es mi calculadora nueva. Me encanta. ¿Se la está comiendo? Mmm, está realmente sabrosa. Pero está loca. Espera, tengo una idea. Debería haber pensado en eso antes. Me esconderé detrás de mi laptop. Oh, ¿qué dijiste? Mmm, delicioso. Ah, ¿cómo va todo? ¿Ha estado allí mucho tiempo? Me lo llevo. Mejor suerte la próxima vez. Voy a tomar mi laptop. Ah, tiene algo diferente. Es el modelo más reciente. Y tiene algunas mejoras especiales. Echa un vistazo a esto. ¡Qué rico, bombones! Ups, lo siento. Tengo mucha hambre. ¡Dame, dame! No lo creo. Son demasiado sabrosos para compartir. Nunca adivinarás lo que pasó después. Shh, tengo que hacer los deberes. Está bien, de acuerdo. Tanto hablar me dio hambre. ¿Ah? ¿Qué quieres? Dame una papita. Bueno, pero solo puedes agarrar una. Ey, ten cuidado. Dije que tomaras una. Mmm, qué rico. Esto es genial. ¿Me dejó algo? Solo queda una. No lo puedo creer. Son mi bocadilla favorito. ¡Qué molesto! Mmm, me encanta. No, no otra vez. Por favor, ¿puedo darle un mordisco? Solo uno bien pequeño. Un mordisco, ¿entendiste? ¡Claro! Mi barra de chocolate desapareció. ¿Cómo pudiste hacer eso? Uf, eso me enfurece tanto. Por lo menos tengo mi refresco. Pero no puedo permitir que lo vea. ¡Ah, qué refrescante! ¡Qué diablos! ¿Qué estás haciendo? Mmm, ¿es de naranja? ¿Por qué no me sorprende? ¿Qué voy a hacer? Espera un momento. Solo hay una cosa por hacer. Realmente espero que esto funcione. Abriré el envoltorio. Y lo pondré dentro de la caja. Ahora necesito los lápices. Volveré a guardarlos en la caja. Así taparán los dulces. ¡Perfecto! Uh, aún tengo hambre. Desearía que tuviéramos más bocadillos. Debo ser cuidadosa. Voy a deslizar el envoltorio fuera de la caja. ¿Qué fue eso? ¿Estás escondiendo dulces? Mira esta calcomanía. La tiraré a la basura. Quiero comer dulces. Y nadie me va a detener. Mmm, todo un botín. Mejor los escondo. Los pegaré a mi playera. Exactamente así. ¡Eso es todo! Ahora los cubriré con mi cabello. ¡Eso es perfecto! Es hora de ir a clase. ¡Hola! ¿Puedo entrar? Necesito revisar si hay dulces. Debemos controlar a cada alumno. Mmm, todo en orden. Disfruta tu clase. ¡Detente! ¡No! ¡Mi cabello! ¿Qué has hecho? Uy, espera. Esto es una peluca. ¡Sal de aquí! Y dame los dulces. Esto es contrabando. Un contrabando delicioso y chocolatoso. Y es todo mío. ¡Oh! Pensé que iba a funcionar. Espera. Ya sé qué hacer. Sacaré las piezas de ajedrez. No las necesito. Necesitaré una barra de chocolate. Pero tengo que cambiarle la forma. Para que parezca una piedra de ajedrez. Eso se ve genial. ¿Quién hubiera dicho que el ajedrez podía ser tan rico? Tomaré este pedazo. Es solo un peón. Espero que funcione. Disculpe. Oh, espera un momento. ¡Ah, qué mate! Soy un genio ajedrecista. Espera. Esto es chocolate. ¡Ah! Tanto estudiar me dio hambre. Pero vine preparado. Ahem. ¿Qué dice el letrero? Dame esos dulces. Ah, qué cruel. Lo sé. Por eso soy el profesor. ¿Qué voy a hacer ahora? Esto va con los dulces confiscados. Lo agregaré a la lista. Tengo toda una colección. ¿Cómo les va, nerds? Así es, soy yo. Es tan glamorosa. Hola, ya retengo algo para ti. Genial, es un cachorro. Los amo. ¿Qué? No, aquí abajo. Ah, no veo ningún cachorro. ¿Qué ocurre? Ay, cielos. Aguarda. Nunca entenderé a las mujeres. Ay, no. Mis agujetas. Ey, ese es mi pupitre. Tendrás que limpiarlo. Mira, un escondite de dulces. Guau. Con permiso. Esto es genial. No hay problema. Habría preferido un cachorro, pero gracias, Molly. Pongan los dulces en la caja. Espero que estés feliz. Y mucho. Siguiente. La, la, la. Alto. No se aceptan dulces aquí. En serio, pensé que era broma. Casi me lo creo. Oiga, escuche esto. No debería. Pero, ok, solo esta vez. Oh, es pegadizo. Me gusta. Me alegra. Muy bien, nos vemos. Buen intento, pero no, querido. Sin dulces. No quiero tirar mi paleta. Solía ser mi canción feliz. Y la arruinó. Un momento. Tengo una idea. Tomo una paleta y la derrito. Necesito una jeringa. La lleno con dulce líquido. Tengo que ser rápido. No debe endurecerse. Ahora el estuche. Lo inyectaré en él. La jeringa me ayudará mucho. Y ahora el otro. Con eso bastará. Lleno el estuche y espero a que se endurezca. Ojalá que funcione. Pongo los auriculares en mis oídos. Debo ser convincente. Por suerte, bailo de maravilla. Genial, sigue bailando, ¿eh? Lo ve sin dulces. Puedes pasar. Lo logré. Deliciosos. Salió volando y Jared la atrapa. ¡Sí! ¿Qué es eso? Oh, olvidé mi tarea. Qué aburrido. Será mejor que empiece. Oh, podría comer dulces. Fue una decisión dura. Deliciosos. Amo los dulces. ¡Wow! Vean eso. ¡Es arte! Si los acomodo, haré un dibujo. Eso me da una idea. Nuevo los dulces sobre el lienzo. Ahora uso otro color. Hago un triángulo y lo relleno. Luego pondré más detalles. Es una sandía de dulces. ¡Mi mejor obra hasta ahora! Debo ir a clases. No te muevas. Si tienes dulces, los conseguiré. ¿Ah? ¿Qué sucede? Vamos, no quiero llegar tarde. Oh, también tiene una sandía. Dulces, te atrapé. Ay, pensé que funcionaría. Fuera de aquí. Esto no será fácil. Yo jamás traería dulces aquí. Ah, eso solamente me hace sospechar más. Vamos, escaneame. Nada que ocultar, ¿ves? Bien, todo en orden. Funcionó, Andigo. Gracias. No puedo creer que lo encontrara. Nadie me ve. Hora de unos dulces. Denme sus dibujos. Oiga, eso es mío. Hora de evaluarlos. Yo solo quería un poco de azúcar. Gran trabajo, chicos. Estoy orgullosa. Pero solo habrá un ganador. Qué difícil. Me gusta más el de Jared. Bien hecho. ¿Ah? ¿En serio? ¿Yo? ¿Tú? Ven aquí. Vaya, asombroso. Quiero agradecer a mis padres y claro... ¡Alto! ¿Un trofeo? Vaya. ¿Flores? Mis favoritas. Maravilloso, Jared. Muchas gracias. ¡Guau! Tiene un pésimo gusto. Solo está celosa. Mejor suerte la próxima. Merezco un premio. Este es mi tipo de arte. Mmm, una obra maestra. ¡Alto ahí! Sin comida en el cine. Ustedes nunca aprenden, ¿verdad? Pero las reglas son para romperse. Si eres lo bastante atrevido, claro. Soy brillante con la manicura. ¡La guardia! Muy bien. Sigue la inspección, señoritas. ¿Qué hay para mí hoy? No tengo nada. ¡No tengo nada! Pues yo no confío en ti. Hmm. Lo sabía. ¿No tienes nada? ¿Y qué es todo esto? Hola, dulces. No nací ayer, cariño. ¿Esto realmente es mayonesa? ¡Claro! Bien, de acuerdo. ¡No más dulces! No seré gentil la próxima vez. Vendré mañana. ¡No es la mejor guardia! ¡Ella pensó que esto es mayonesa! ¡Tarán! ¡Ciudad de dulces, bebé! ¿Qué haría yo sin ti? ¡Salud para mí! ¡Dulce bondad azucarada! ¡Soy una genio! Ir a bailar fue una gran idea. ¿Ya se me borró el labial? Menos mal que vine preparada. Nunca se sabe cuándo urge retocar. ¡Hola! ¡Es tan genial! ¡Eso me recuerda! También tengo maquillaje. ¿Ves? Pero el mío es algo diferente. Casi lo olvido. ¡Es tan rico! ¡No debes comerlo, Naomi! ¡Relájate! Esto es un dulce, ¿ves? ¡Guau! ¡Increíble! ¿Esa chica cree que es inteligente? ¡Oye, chica dulce! ¡Hola! ¡Es mi labial! ¡No mires de cerca! Se ve rojo en color. Bonito y cremoso. Aún no me acerqué lo suficiente. Interesante. Veré las moléculas. ¿Qué DJ más raro? Bueno. Está bien. ¡Gracias! No tan brillante, ¿eh? ¡Pruébalo! ¡Es muy bueno! ¡Es muy bueno! Esta doctora tarda demasiado. ¡Qué día! ¿Todos aquí para verme? ¡Doctora! ¿Quién sigue? ¡Elíjeme, por favor! Vayamos con... ¡Oh! Sabía que dejé mi agua en alguna parte. ¡Hay que hidratarse! ¡Vaya broma! ¿Quién es el último? ¿Puedo entrar? ¡Muchas gracias! ¡Uh! Lo tengo. Calma. ¡Listo! ¡Pobrecita! ¡Uy! ¡Cada vez! ¡Hola, doctora! ¡Oh! ¡Hola! Entré por mi cuenta, ¿está bien? Vine a ayudar. ¿Solo un segundo? No todo es lo que parece. Pensé que tendrías hambre. Lo mejor está aquí. ¡Mucha comida para el cerebro! Sabía que estudiar medicina sería bueno. ¡Mira! ¡Solo soy yo! ¡Gracias! Y acabo de hacer café. ¡Amo los lunes! Deja un me gusta y suscríbete para más videos. Dejar el gimnasio fue la mejor idea. Ya lo creo. Siempre me da hambre a esta hora del día. ¡Entrenador! ¡Nos asustó! Te atrapé, Sofía. ¿Quién más tiene bocadillos? ¡No te preocupes! ¡Te enseñaré a colar comida donde sea! ¡Mira bien! Deberían enseñar esto en clase. Sofía, traje nuestros dulces favoritos. Ser tu compañera tiene sus ventajas. Mejor saco mis cosas. Ojalá no me aburra hoy. ¡Quiero un poco de azúcar para comenzar! ¡Gracias! Abrir esto es difícil. ¡Vamos! ¡Es como si estuviera bloqueado! Y una vez que Pangea se separó... ¿En serio? ¿Las reglas no son nada para ustedes? ¡Oh, Dios! ¡Actúa normal! ¡Sinje oír! ¿Qué está pasando aquí? ¡Dúlcese! ¡Ella no puede tomarlos! ¡Juro que mi corazón se detuvo! ¿Dónde estaba? ¡Los adultos son injustos! Ese bálsamo se parece a mi caramelo. Son del mismo tamaño. Déjame ver. ¡Abre el bálsamo labial! Usa una cuchara para sacarlo. Una vez que esté vacío, pon tu caramelo. Perfectamente oculto, ¿ves? ¿Por qué no pensé en eso? ¡Guau! ¡Esto es genial! ¡Es tan rico! ¡Salvaste el día! ¡Como estaba diciendo... ¡Hora del recreo! ¡Qué hipócrita! ¡Esta clase es eterna! ¡Finalmente! ¡Un descanso! ¡Esta prueba me tiene muy ansiosa! ¡Lo adivinaste! ¡Mi precioso chicle! ¡Y huele increíble! ¡Por favor, no hagas ruido! ¡Cuidado! ¡Casi listo! ¡Solo un poco más! ¡No! ¿Ah? ¿Chicle? ¡Quiero uno! ¡Esto es lo que me temía! ¿Están felices? ¿No quedó nada? Tengo que traer más. Pero tengo otra idea. Quita la parte superior del resaltador. Y saca la tinta. Luego pon tus chicles. ¿Es inteligente o qué? ¡Ahora nadie sospecha de mí! ¿Ves? Silencio absoluto. Nada que ver aquí. Buena clase hoy, ¿eh? ¡Huelo! ¡Papas fritas! ¡Alto! ¡Dámelas! ¡Oiga! ¡Cómpresa las suyas! ¡Estos niños! ¡No puede verme! ¿Qué voy a hacer? Piensa en algo. ¿Pero en qué? ¡Oh! ¡Es Molly! ¡Hola, Molly! ¡Te ves muy bien hoy! ¡Oh! ¡Eres tú! ¡Ah! ¡Hola! ¡Lo leí anoche! ¡Es muy interesante! ¡Alto! ¡Déjame ver eso! ¡Pero es mi favorita! ¡Shh! ¡Tú vendrás conmigo! ¡No deberíamos conocernos más! ¡Lo que necesitaba! ¡Qué... ¿Qué acaba de pasar? ¡Se lo diré a mi mamá! Volteo la corbata y la apoyo. Necesito pegamento. Pongo puntos a través de la corbata. Y pegaré tiras de tela elástica. Pondré más por toda la corbata. Debo pegarlos muy bien. ¡El último! ¡Ahora pondré dulces en el elástico! ¡Entran perfecto! ¡Todo listo! ¿Disimula? ¿Nadie sospecha nada? ¡Esto me queda genial! ¡Y adoro los accesorios! ¡Hora de un bocadillo! ¡Voy a disfrutarlo! ¡Nada como un dulce secreto! ¡Ejem! ¡Hola, Molly! ¡Mamá quiere saber si quieres venir a cenar a casa! ¡Esto no es bueno! ¡Hola, Jared! ¡Comienzo a arrepentirme! Tengo más corbatas que puedo prestarte. Pero tendrás que besarme otra vez. ¿Qué he hecho? ¡Alto! ¿Tienes dulces? ¡Vaya! ¡Eres bueno! ¡Hola! ¡Vengo a la fiesta! ¡Yo casi! ¡Oh, oh! ¡Creo que nos dieron! ¡Buen intento! ¡Largo de aquí! ¡Como digas! ¡No me lastimes! ¡Disfruta la fiesta! ¡Como lo supo! ¡Es como si tuviera superpoderes! ¡Pensemos en otro plan! ¡Creo que lo tengo! ¿A dónde vas? ¿Por qué siempre hace lo mismo? ¡Alto! ¡Creo que puedo usar esto! ¡Serán bonitos, cinturón! ¡Pero aún no termino! ¡Puedo usar estos dulces! ¡Lo colgaré aquí! ¡Y doy toda la vuelta! ¡Se ve muy colorido! ¡Podría ser diseñadora! ¡Con eso basta! ¡Adivina dónde los escondí! ¡Te doy una pista! ¡En mi sombrero! ¡Ah! ¡No me lo esperaba! ¡Mira mi falda! ¡Qué elegante! ¡Vamos! ¡Amo este trabajo! ¡Amo dar miedo! ¡Hola! ¡Listos para la fiesta! ¡Hm! ¡Déjame ver! ¡Como quieras! ¡No escondemos nada! ¡Eso lo diré yo! ¿Ya puedo pasar? ¡Disfruta la fiesta! ¡Gracias, amigo! ¿Ah? ¿Qué sucede? ¿Qué es esto? ¡Ah! ¡Una peluca! ¡Soy calvo! ¿Es lo mejor que tienes? ¡No tienes que ser tan cruel! ¡Buenas noches! ¡Ah! ¿Es en serio? ¡Guau! ¡Esto es genial! ¡Te ves bien, Molly! ¡Tomo mis dulces! ¡No sé cómo lo supo! ¡Tranquilo! ¡Puedes comer de los míos! ¡Uh! ¡Gracias! ¡Hay suficientes para todos! ¡Fantástico! ¡Gracias! ¡Gracias, Molly! ¡Eres la mejor! ¡Esto se ve muy bien! ¡Excelente, Molly! ¡Tienes talento! ¡Oh, cielos! ¡Tendré pesadillas por eso! ¡Ah! ¡Creo que fue un cumplido! ¡Mmm! ¡Hora de comer! ¡Pss! ¡Molly! ¡Pss! ¡Es tan relajante! ¡Increíble! ¡Sólo puedo hacer una cosa! ¡Oye! ¡Au! ¿Y eso por qué? ¡Mira esto! ¡Lápices! ¡Guau! ¡No! ¡Espera! ¡Esconden una sorpresa! ¡Mmm! ¡Delicioso chocolate! ¡Ingenioso, ¿no? ¡Sé que está celosa! ¡Ah! ¡Por favor! ¡Mira esto! ¡Una barra de chocolate! ¡Guau! ¡Es asombrosa! ¡Lo sé! ¡Y es mía! ¡Voy a disfrutarla! ¡Mmm! ¡Me encanta! ¡Tú te la pierdes! ¡Muy bien! ¡Con que esas tenemos, ¿no? ¡Tos pueden jugar a eso! ¡Hora de los mega lápices! ¿Pero quién? ¿Qué es eso? ¡Una paleta gigante! ¡Y es toda mía! ¿Dulces? ¿En mi clase? ¡Ah! ¡Es un regalo! ¡Por su trabajo! ¡Oh! ¡Qué bonito gesto! ¡Yo quería comer eso! ¿Se cree que soy tonta? La clase ha comenzado y será mejor que nadie tenga comida. ¡Mmm! ¡Oh! ¡Cierto! Nada de bocadillos. Eso lo veremos. Una porrista debe tener sus pompones. ¡Mmm! ¿Una nueva rutina? ¡Sí! ¡Vamos, equipo! ¡Mire en esos pasos! ¡Uh! No querrás llegar tarde o pasar hambre. ¿Necesitas esconder tus dulces? ¡No hay problema! ¡Mira y aprende! ¡Mira y aprende! ¡Alto ahí mismo! ¿Cuál es el problema? No tengo nada. Entra de una vez. Entra de una vez. Como usted diga. ¡Oh, no! ¡Mi escondite! ¡Voy a caer! ¡Ayuda! ¡Oh! ¡Santo cielo! ¿Qué tenemos aquí? ¿Qué? Esto no es mío. Dije que nada de dulces. ¡Nunca! ¡Oh! Fue mi error. Me alejaré unos momentos. Oigan este bolo por aquí. De hecho, tengo una idea. Una excelente idea. ¿Alguien dijo zapatos nuevos? Hola de nuevo. ¿Me permite pasar? Esta vez no tengo dulces. ¿Lo ve? ¡Nada! Gracias. Estaré vigilándote. Nadie rompe mis reglas. ¡Qué raro! Eso salió bien. Merezco un pequeño premio. Cerveza de raíz. Mi favorito. Vaya. Qué libro más interesante. Qué bueno que traje aperitivos. Es tan refrescante. ¡Ah! ¡Oh! Debo ir a clase. Pero mis bocadillos. No puedo llevarlos conmigo. ¡Oh! ¡No! ¡Mis libros! Vaya, qué día. ¿Ah? Espera un minuto. Acabo de tener una idea brillante. Nunca me separaré de mis bocadillos. Solo tengo que ser menos obvia. Pero primero necesitaré un poco de creatividad. No te preocupes. Pronto tendrá sentido. Hora de los Skiddles. ¡Guau! Ahora el señuelo ideal. Bienvenidos a casa, pececillos. Hola. No se permite comida. Por supuesto. Pero estos son solo mis peces. No son adorables. No me gusta dejarlos en casa. De acuerdo. No puedo creer que funcionó. Ser creativa me da sed. ¿Hay alguno rojo por ahí abajo? Mmm. Delicioso. Aquí no pasa nada sospechoso. Hora de la segunda ronda. Cuidado, mundo. Esta rutina será genial. ¡Vamos, equipo! ¡Vamos! ¡Uhú! ¡Vamos! Dame una A. ¡Oh! Lo siento. ¡Oh, cielos! Eso no puede ser bueno. Supongo que me dejé llevar. Bueno. Ups. Ese no fue un movimiento ganador. ¿Puedo arreglarlo? Se ve mal. Oh. Eh. ¿Qué pasó? ¿La lámpara? ¿Cómo pudiste? Los niños de hoy no tienen respeto. Ya sé qué hacer. Resiento un futuro brillante. Hola de nuevo. Detente. No tengo comida. No. Es solo una bombilla. ¿Ah, sí? Bien. Pasa. Adiós. Como si ella pudiera engañarme. ¿Qué profesora tan crédula? Me encanta el chocolate. Dale me gusta y suscríbete para más videos. ¿Qué debería pintar? ¡Oh, ya sé! La magia pinta mucho mejor que yo. ¡Me encanta! Yo estoy pintando una flor. El amarillo es mi color favorito. ¿Qué tal esas pinturas? ¿Qué tal esas pinturas? ¡Muy buen trabajo! ¡Impresionante! ¿Y qué tenemos por aquí? Bueno, al menos lo intentaste. Ahora que se fue, tengo un secreto. ¿Por qué? ¿Por qué bebés agua con pintura? No, te mostraré. ¿Lo ves? Es refresco de naranja. Vaya, eres tan lista. Gracias. Prueba un poco. Genial, tenía mucha sed. ¿Qué es todo ese ruido? ¡Están bebiendo agua con pintura! No me pagan lo suficiente como para lidiar con esto. El movimiento de la varita es muy importante. Inténtenlo. ¡Oh, no! No está funcionando. ¡Oh, ni siquiera el segundo intento! Tendrán que seguir practicando. Esta vez lo lograré. ¡No puede ser! ¡Funcionó! ¡Lo hice! ¡Ahora es de verdad! ¡Wow! ¡Yo también quiero una hamburguesa! ¿Qué? ¡Atuve lo opuesto! Supongo que no comeré una hamburguesa hoy. Por suerte, traje comida para emergencias. ¿Ven aquí, collar? ¡Hora de unos bocados! ¡Mucho mejor! ¡Oye! ¿De dónde sacaste ese collar de dulces? Lo hice yo. Fue fácil. Usé dulces masticables. ¿Lo ves? También hice un brazalete. Toma, quédatelo. ¡Sí! ¡Esto será genial! ¡Mmm! ¡Delicioso! ¡Bruh! ¿Qué estaba diciendo? ¡Oigan! ¡Están comiendo en clase! ¡Nada de comida! ¡Ah! ¡Tengo cuernos! ¡No! ¡No quiero una nariz de cerdo! ¡Eso les enseñará a no romper las reglas! ¡Esta clase es tan aburrida! ¡Conocer la estructura del cráneo humano es importante! ¡Esto entrará en el examen! ¡Será mejor que lo anote! ¡Oh, rayos! ¡Qué bueno que tengo borrador! ¡Genial! ¡Cómo nuevo! ¡No podría estar más aburrida! ¡Esta plaza parece interminable! ¡Ups! ¡Hice un agujero en el papel! ¡Oh! ¡Atravesé todo el cuaderno! ¡Ups! ¡Será mejor que suelte el bolígrafo! ¡Llegó la hora de mi borrador! ¡Acércate! ¡Te contaré mi secreto! ¡No es de verdad! Tomé un borrador, le quité el papel y tomé mi cuchillo. Después se le corté el extremo y también el otro. Luego usé un poco de pegamento. Puse un poco en uno de los extremos y volví a ponerle el cartón. El pegamento lo dejó en su lugar. Después llegó el momento de llenarlo con dulces. ¡Son tan pequeños que entran perfecto! Por último, simplemente agregué el otro extremo del borrador. Y ahora tengo un pequeño escondite de dulces. ¿Lo ves? ¡Parece un borrador normal! ¡Toma! ¡Unos dulces! ¡Oye! ¿Me das a mí también? Bueno, supongo. ¡No te olvides de mí! De acuerdo, aquí tienes. ¡Un momento! ¡Dame eso! ¡Oh, no! ¡Mis dulces! ¡Qué mal! Se llevó mi borrador. ¡Pero mira! ¡Tengo otro! ¡Horray! Deja un me gusta y suscríbete para ver más videos. ¡Alto ahí! Déjame revisar tu libro. ¡Ajá! ¡Sabes que no se permite comida en la clase de magia! ¡Hasta tenemos letreros! ¡Deshazte de eso inmediatamente! ¡Veamos qué escondes! ¡Oh, no! ¡Mis bocadillos! ¡Ingenuo! ¡No puedes esconderte de la magia! ¡Quieres que te transforme en una lagartija! ¡No, el profesor está de mal humor! ¡Pero no quiero deshacerme de mis dulces! ¡Esperen! ¡Ya sé! ¡Mi sombrero! Necesitaré cinta doble cara. ¡La pegaré dentro del sombrero! ¡Llegó el momento de los dulces! ¿Puedo pegar los cuatro aquí? ¿Pero por qué detenerme? ¡Alto ahí! ¡No tendrás comida o sí! ¡Mmm! ¿Qué tienes debajo de ese sombrero? ¡Vamos a averiguarlo! ¡Ah! ¡No veo nada raro! ¡Espero que no revise por dentro! ¡Parece que todo está en orden! ¡Estudiantes creen que son más listos que yo! ¡Nadie está mirando! ¡Es mi oportunidad! ¡Hora de un dulce! ¡Es tan delicioso! ¡Justo lo que necesitaba! ¡Oigan! ¿Cómo entro con esos chocolates? ¡No es justo! ¡Genial! ¡No hay muros en la costa! ¡Ábrela antes de que te atrapen! ¿Sabes? ¿Qué puedo verte, cierto? ¡Dame eso! ¡Oye! ¡Tengo una gran idea! ¡Claro! ¿Quién necesita magia cuando tienes popotes? ¡Es hora de unirlos! ¡Ya están los primeros dos! ¡Ahora el resto! ¡Sí! ¡Mira qué largo! ¡Pero aún falta un poco! ¡Solo un poco más! ¡Funciona! ¡No puedo creerlo! 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 ¡Espera! Creo que tengo la solución ¡Tarán! ¡Chocolate oculto en mi manga! ¡Vaya mi héroe! ¡Wow! Parece que ahora yo estoy viendo algo ¡Somos nosotros comiendo el chocolate! ¡Oh no! ¡Nos atrapará! ¡Y nos transformará! ¡No quiero ser una ardilla! ¡No soy buena trepando árboles! ¡Tenemos que pensar algo! ¡Estoy muriendo de hambre! ¡Me pregunto si podremos! ¡Oye! ¡Mira esta idea! ¡Y ahora un poco de magia! ¡Perfecto! ¡Está detrás del teléfono! ¡Miren todo ese chocolate delicioso! ¡Comeré un poco ahora mismo! ¡Oh sí! ¡Es tan delicioso! ¡Oigan! ¿Qué están haciendo? ¡Ustedes están comiendo! ¡No señor! ¡Es solo mi celular con su funda! ¡Bueno! ¡Regresen a sus visiones! ¡No puedo creerlo! ¡Funcionó! ¡Comamos otro poco! ¡Nada como ricos bocadillos para acompañar una gran película! ¡En serio! ¡Acabo de comprarlos! ¿Quién es? ¡Y nada como una gran seguridad para cambiar el ambiente! ¡Muévanse niños! ¡Este tipo es poderoso! ¡Te cubro David! ¡Son órdenes! ¡Ustedes rompen las reglas! ¡No perdamos tiempo! ¡Sí! ¡Así es! ¡Sigue así! ¡Pocos saben ellos que este jefe es un maestro del engaño! ¡No puedo creer que cayeran! ¡A comer bocadillos! ¡Si quieres aprender más formas de colar comida, abre bien los ojos! ¡Sí! ¡Tenía mucho hambre! ¡La matemática no es divertida! ¡Ah! ¡Salvada por la campana! ¡Alto ahí, Naomi! ¡No resolviste el problema de hoy! ¡Sin respuesta, no hay recreo! ¡Pero tengo hambre! ¡Mi cerebro desea comida! ¡Está bien! ¡Piensa! ¿Quién rayos inventó los números? ¿Es negativo? ¡No! ¡No puedo pensar ni un segundo más! ¿Vienes o qué? ¡El recreo casi acaba! ¡Ni siquiera he comido! ¡Ah! ¡Lo tengo! ¡Ah! ¡Lo tengo! ¡Resiste, ¿sí? ¿Cómo ayudarla? ¿Cómo ayudarla? ¡Bingo! ¡Inicia la operación alimentar a Naomi! ¡Primero llena esto con lo esencial! ¡Pon cinta adhesiva doble cara en la parte posterior! ¡Luego pégalo al costado! ¡Pero pégalo al costado! ¡Perfecto! ¡Pero no pares! ¡Son suficientes bocadillos! ¡Luz hermoso, ¿no? ¡Entrega especial! ¡Llegó la ayuda, Naomi! ¡Que la profesora no lo vea! ¡Hora de reunirse con Naomi! ¡Aquí vamos! ¡Sí que se mueve rápido! ¿Qué? ¡Eres la mejor, Tina! ¡Gracias! ¡El chocolate es un buen comienzo! ¡Y esto está muy bien! ¡Dulce delicia cremosa! ¡Sí! ¿Viene el clavo o qué? ¡Bien! ¡Puedo pensar con claridad! ¡Es cinco! ¡Léalo y llore, profe! ¡Oh, Dios! ¡Esta chica está peor de lo que pensaba! ¡Ningún bocadillo lo arreglará! ¡Vaya! ¡Mira el six-pack de Tina! ¿Cuánto le tomó conseguirlo? ¡Sí! ¡Trabajé duro para estos chicos malos! ¡Cien atominales diarios lo valieron! ¡Seguro que se ve bien! ¡Guau! ¿Cómo los consiguió? ¡Apenas puedo levantar estas 10 libras! ¿Y de qué sirve? ¡Tendré kilos de más por siempre! ¡Esto es muy inútil! ¡Cómo se ve tan perfecta! ¡Es tan injusto! ¡Como sea! ¡Apuesto a que no come bocadillos como yo! ¡Pero no puedo vivir sin chocolate! ¡Espera! ¡Eso es! ¿Te gustan los cuadros de chocolate? Pon cinta doble cara en la parte posterior. ¡Y directo a tu abdomen! Una vez que te bajes la camisa, tendrás un six-pack. Oye, ¿mi rutina funciona bien? ¡La tomaré como un sí! ¡Haré más abdominales! ¡Haz lo que quieras! ¡Yo prefiero el chocolate! ¡De repente hacer ejercicio no es tan malo! ¡Es hora de dar a estos zapatos un cambio de imagen! ¡Empezaré cortando un pequeño cuadrado en el tacón! ¡Ahora necesito una caga de cerillas! ¡La vaciaré! ¡Después la cortaré por la mitad! ¡Sólo necesito esta pieza! ¡Aplicaré pegamento en los bordes! ¡Le pegaré la tela del zapato! ¡Y añadiré una cuenta decorativa! ¡Es un pequeño compartimiento! ¡Voy a llenarlo de caramelos! ¡Mmm, mi favorito! ¡Ahora puedo volverlo a meterlo en el zapato! ¡Ajusta perfecto! ¡Vamos a ponérnoslo! ¡Espero que funcione! ¡Hola, ¿qué tal? ¡Tengo que buscar caramelos! ¡Ya conoces las reglas! ¡El escáner de caramelos nunca me falla! ¡Supongo que estás limpia! ¿Esa cosa es segura? ¡Es un caramelo! ¡Mmm, ok! ¡Supongo que puedes llevarlo a clase! ¡Fue divertido! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! ¡Lo logré! ¡Por favor, di que tienes caramelos! ¡Hola, chicos! ¡Caramelos! ¡Los caramelos! ¡Sírvanse, chicos! ¡Dame, dame, dame! ¡Estoy muy feliz! ¡Gracias, mía! ¡Eres la mejor! ¡Son tan lindos! ¡Mmm, esto es tan rico! ¡Ay! ¿Qué haría yo sin ti, escáner? ¡Me haces muy feliz! ¡Somos el mejor equipo! ¡Me olvidé la regla de no dulces! ¡Espera! ¡Tengo una idea! ¡Este abrigo necesita algunos accesorios! ¡Vaya, mira eso! ¡Me veo tan elegante! ¡Borlas de caramelo para el cinturón! ¡No necesito esto! ¡Hagámoslo! ¡Mmm, aquí vienen los problemas! ¿Puedo entrar a clase? ¡Sube las manos! ¿De verdad tenemos que hacer esto? ¡Vamos! ¡Haz lo peor que puedas! ¡El escáner lo revelará todo! ¡Mmm, interesante! ¡Está detectando algo! ¡Es como si hubiera caramelo cerca! ¡Como muy cerca! ¿Ah? ¿A dónde va? ¡Los había caramelos! ¡Bien! ¡Me descubriste! ¡Odio los dulces! ¡Obviamente! ¡El abrigo tiene que irse! ¡Esto es tan injusto! ¡Dámelo! ¡Estoy muy decepcionada! ¡Ja! ¡Tengo los caramelos! ¡Pondré esto con el resto del contrabando! ¿Se ha ido? ¡Qué extraño! ¡Tengo grandes planes para este zapato! Luego usaré pegamento comestible para esta parte Luego colocaré las tiras de caramelo Haré esto a lo largo de todo el zapato ¡Es tan colorido! ¡Ahora cortaré el exceso! ¡Quiero que esto se vea bien! ¡Perfecto! ¡Creo que estoy lista! ¡Intentémoslo de nuevo! ¡Hola! ¡Volví! ¡Ah! ¡No trates de engañarme! ¡Creo que comí demasiadas galletas! ¿Estás bien? ¡No me siento muy bien! ¡Dame un segundo! ¡Esto va a ser desagradable! ¡No olvides tirar la cadena! ¡Adiós! ¡Fue más fácil de lo que pensaba! ¡Mejor suerte la próxima! ¡Está tranquila hoy! ¡Hola! ¿Cómo va todo? Estoy muy emocionada con la clase de hoy Espero que sea buena ¿Puedo entrar? No estarás escondiendo ningún caramelo, ¿verdad? ¡Te atrapé! ¡Puedo explicarlo! ¡Dámelo ahora mismo! Pensé que esto funcionaría ¡Un momento! ¡Tengo una idea! ¡Sí! ¡Me voy de aquí! ¡Oye! ¡No había terminado! Tomaré esta flip-flop Y tengo tres tiras de caramelo Las colocaré debajo de la correa Ahora las envolveré Lo mantendré bien apretado Esto se ve bien Quiero cubrir la correa por completo ¡Así! Ahora viene la parte difícil Usaré pinzas para pegar un cordón debajo de la correa Haré lo mismo en el otro lado Estas serán las correas para mis piernas Creo que he terminado Es hora de ponérselos Son bastante cómodos Y a la moda Siento lo de antes Das bastante miedo Quítate el sombrero Es solo mi pelo Siento como si estuvieras ocultando algo Espera, esos zapatos Son como los míos Podríamos ser gemelas Alguien tiene buen gusto Eres muy amable ¿Qué esperas? ¡Entra! ¡Gracias! ¡Ey! ¡Tú! ¿Esa es una paleta? ¡Dulce, dulce caramelo! ¡Es tan delicioso! ¿Hola? ¡Jujú! ¡Oh, no! ¡No es lo que parece! ¿Estás comiendo caramelos? No, es una demostración De lo que no se debe hacer Como si fuera a comer caramelos ¿Cómo? ¡Sube la cremallera! No hay problema Creo que está atascada ¡No te muevas! Espera ¿Esos son caramelos? ¡Oh! ¡Me olvidé de eso! ¡Mira las reglas! ¡No se permiten caramelos! ¡Me tomo este trabajo muy en serio! ¡Voy tarde a clase! ¡Fuera de mi camino! ¡Oh! ¡Abajo! ¡No! ¡Mi pulsera! ¿Qué has hecho? Lo siento mucho ¡Nos vemos! ¡Esa es culpa tuya! Lo estaba deseando Espera ¡Ya lo tengo! Sé cómo solucionarlo Enseguida vuelvo Necesitaré un par de zapatillas limpias Quitaré los cordones Pasaré los cordones por el caramelo Luego puedo volver a ponerlas en la zapatilla Haré esto con cada cordón No puedo olvidarme de la otra zapatilla Estoy lista Me veo bien y me siento bien Nos volvemos a ver Déjame ver tus manos Aquí no hay caramelos Veamos qué dice el escáner ¡Oh! Espera No funciona Esto no suele ocurrir ¿Algún problema? Solo entra clase Esperaba que dijeras eso Mi pobre escáner No te preocupes Te arreglaré Tenemos demasiados dulces que encontrar La clase ha comenzado Y será mejor que nadie tenga comida ¡Oh! Cierto Nada de bocadillos Eso lo veremos Una porrista debe tener sus pompones ¿Una nueva rutina? ¡Sí! ¡Vamos equipo! ¡Miren esos pasos! ¡Uhú! No querrás llegar tarde O pasar hambre ¿Necesitas esconder tus dulces? No hay problema Mira y aprende ¡Alto ahí mismo! ¿Cuál es el problema? No tengo nada Entra de una vez Como usted diga ¡Oh no! ¡Mi escondite! ¡Voy a caer! ¡Ayuda! ¡Oh! ¡Santo cielo! ¿Qué tenemos aquí? ¿Qué? Esto no es mío Dije que nada de dulces ¡Nunca! ¡Oh! Fue mi error Me alejaré unos momentos Oigan este bolo por aquí De hecho Tengo una idea Una excelente idea ¿Alguien dijo zapatos nuevos? Hola de nuevo ¿Me permite pasar? Esta vez no tengo dulces ¿Lo ve? ¡Nada! Gracias Estaré vigilándote Nadie rompe mis reglas ¡Qué raro! Eso salió bien Merezco un pequeño premio Cerveza de raíz Mi favorito Vaya Qué libro más interesante Qué bueno que traje aperitivos Es tan refrescante Debo ir a clase Pero mis bocadillos No puedo llevarlos conmigo No mis libros Vaya que día Espera un minuto Acabo de tener una idea brillante Nunca me separaré De mis bocadillos Solo tengo que ser menos obvia Pero primero necesitaré un poco de creatividad No te preocupes Pronto tendrá sentido Hora de los Skiddles ¡Wow! Ahora el señuelo ideal Bienvenidos a casa Pececillos Hola No se permite comida Por supuesto Pero estos son solo mis peces No son adorables No me gusta dejarlos en casa De acuerdo No puedo creer que funcionó Ser creativa me da sed ¿Hay alguno rojo por ahí abajo? Mmm Delicioso Aquí no pasa nada sospechoso Hora de la segunda ronda Cuidado mundo Esta rutina será genial ¡Vamos equipo! ¡Vamos! ¡Uhú! ¡Vamos! Dame una A ¡Oh! ¡Lo siento! ¡Oh cielos! Eso no puede ser bueno Supongo que me dejé llevar Bueno ¡Ups! Ese no fue un movimiento ganador ¿Puedo arreglarlo? Se ve mal Oh Eh ¿Qué pasó? ¿La lámpara? ¿Cómo pudiste? Los niños de hoy no tienen respeto Ya sé qué hacer Resiento un futuro brillante Hola de nuevo Detente No tengo comida No Es solo una bombilla ¿Ah sí? Bien Pasa Adiós Adiós Como si ella pudiera engañarme ¿Qué profesora tan crédula? Me encanta el chocolate Esta clase es un aburrimiento En la página 30 En la página 30 encontrarán Esperen Oye ¿Ah? ¿Comemos algo? Me parece bien Estoy muriendo de hambre Somos dos En el capítulo... Disculpen ¿Bocadillos? Oigan No lo creo Saca esa basura de aquí ¡Oh rayos! ¡Qué desperdicio! Ni siquiera pude darle un mordisco Odio estar aquí Tienes razón Se lo merecen Pero yo sigo reglas diferentes Porque yo hago las reglas Perfecto En fin Sigan trabajando El entrenamiento fue duro Pero hoy será un buen día Miren qué lindo es mi atuendo Además Tengo mi bolso de golosinas Pero miren Oye ¡Alto ahí! ¡A la basura! Ve a llorar a otra parte ¿Y tú? Aleja eso de mi vista ¡Qué bueno que vine preparada! Miren esto ¡Oh! Es hora de una pequeña revisión Oh Mmm Está bien Vamos a ver Bueno Eso no es bueno ¡Me mentiste! ¡Abre tu chaqueta! ¿Crees que esto es gracioso, verdad? ¿Una chaqueta llena de dulces? ¡A la oficina del director! ¡Ahora! Ella sabe sobre los dulces en la chaqueta Necesito otra estrategia ¿Qué tal mi gorro de natación? ¡Oh, sí! ¿A quién le gusta mi peinado dulce? Hola profesora Basta de cháchara Que estás ocultando ¡Oh! ¡El bolso! Mmm Parece que todo está bien ¡Pasa! ¡Gracias! Funciona a la perfección La victoria es dulce Creo que este patín Necesita una transformación Empezaré quitando las ruedas Y necesitaré mis zapatos Colocaré las ruedas en la suela Las atornillaré a su posición Vamos a probarlos Necesitan un poco de glamour Y tengo justo lo que hace falta Este chicle es perfecto para las ruedas ¡Guau! ¡Cuánto estilo! Me siento tan viva ¡Son increíbles! ¡Oh, sí! Nada puede detenerme ¡Auch! ¿Qué fue ese ruido? Los niños de hoy son tan vagos Oye, nada de dormir ¿Qué? Yo no estaba... ¡Hola! ¿Cómo te va? Tienes que tener más cuidado Todavía me estoy acostumbrando a ellos Creo que funcionó El profesor no vio mi chicle Soy tan astuta Creo que me merezco un capricho No está tan rico Más suerte la próxima vez, profesor ¡A rodar! ¡Dios mío! ¡Brian viene hacia aquí! Hola, señoritas Tengo algunos dulces de calidad aquí ¡Es mío! ¡Oh! Les deben gustar mucho los dulces ¡Oh! Yo lo vi primero ¡Oh! Un estudiante No tiene dulces, ¿verdad? Dame una sacudida ¡Guau! ¡Qué ritmo! Y sin dulces Entra a clase Me encanta mi trabajo ¡Qué rico! ¡Es mío! ¡Oh! ¡Hola! Ya conoces las reglas Nada de dulces Esto es muy raro ¡Oh no! ¡Eso no es bueno! Estoy decepcionado, Mía ¡Ups! ¿Cómo ha llegado eso ahí? Nunca había visto esto antes ¡De verdad! Espera un segundo ¡Es un look interesante! ¿Quién eres? Tengo pies pequeños y delicados ¿Y qué? ¡Oh! ¿O qué? Es de mala educación mirar fijamente ¡Fuera de aquí! ¡Esto es muy gracioso! ¡Vamos! ¡Lárgate! Espera ¡Eso me da una idea! Enseguida vuelvo Primero necesito un tarro vacío Y mis dulces favoritos Verteré los dulces en el tarro Lo llenaré hasta arriba Tengo bastante hambre Ahora pondré la tapa Me aseguraré de que esté bien cerrada Mis dulces son preciosos Luego aplicaré pegamento a la tapa Haré un pequeño círculo Con eso debería bastar Pondré el tarro de lado Y lo pegaré a la suela de mi tenis Necesito más tarros con dulces Los pegaré a lo largo de toda la suela Luego esperaré a que se seque el pegamento Creo que está listo ¡Guau! Eso sí que es moda Actúa con naturalidad Aquí no hay nada que ver Hola de nuevo ¿Creciste? No importa Espero que no tengas dulces ¿Yo? Y se me ocurriría ¡Miles! ¿Qué haces? Sí, ya me lo imaginaba ¡Funcionó! Realmente se me abrió el apetito Es hora de comer Desenroscaré uno de los tarros Y me comeré un dulce Fue una gran idea Tal vez debería convertirme en diseñadora de zapatos ¡Qué perro tan lindo! No es lindo ¡Es salvaje! Es un perro alfateador de dulces ¡Me encantan los dulces! ¡Oh no! Eso no se ve bien ¡Atrás! ¡Atrás! Necesito ver cómo se desarrolla esto ¿Es esto realmente necesario? ¡Ja! ¡Ha captado el olor! Entrégalo Lentamente Me atrapaste Es solo una barra de chocolate Tómatelo con calma ¡Oh! Esto es tan molesto A mí no me engañas Eres muy intenso ¿No sabías? Lo has hecho muy bien Formamos un gran equipo Vamos a limpiar esta escuela Una barra de dulce a la vez ¿Qué voy a hacer? Espera Creo que lo tengo Necesitaré una maceta llena de agua Luego verteré el albinato en polvo Esto ayudará a hacer un molde Creo que debería ser suficiente Ahora tengo que mezclarlo Quiero una mezcla uniforme No tardará mucho Eso es lo que busco Ahora viene lo divertido Voy a meter mi pie dentro Ahora tengo que esperar Hará un molde de mi pie Le echaré yeso Lo llenaré hasta arriba Luego esperaré a que endurezca Eso debería ser suficiente Quitaré el albinato de la maceta Ahora tengo que despegarlo Me encanta esta parte Se siente tan raro Voy a tener cuidado No quiero romper el yeso Este es el momento de la verdad La gran revelación ¡Guau! Mira eso Es mi pie Me alegro de haberme hecho la manicura Puedo dejar esto a un lado Hay más cosas para hacer Añadiré mis ositos de goma a esta olla Luego subiré el fuego Quiero hacer un dulce líquido Esto huele increíble Me está dando hambre Lo revolveré rápidamente No quiero grumos Creo que está listo Puedo quitarlo del fuego Ahora lo verteré sobre mi pie de yeso Es tan pegajoso Quiero cubrirlo todo No quiero perderme ninguna parte Luego esperaré a que el dulce se enfríe Ahora necesito un martillo Es hora de eliminar mi estrés Golpearé el yeso Tengo que sacarlo de ahí Pero no quiero arruinar la mezcla gomosa Ahora la siguiente parte Necesito una tira de dulces La cortaré en trozos Y redondearé las esquinas Las pegaré en los dedos de mis pies Se ven como unas uñas pintadas Recuerda un ladrido por dulce Es hora de trabajar Bueno, ¿qué tenemos aquí? ¿Tus pies están bien? Se ven un poco rojos Sí, es una quemadura de sol Mi colega te revisará Puedo oler los dulces Oh, algo está pasando Oye, no hagas eso Basta Le debe gustar mi esmalte de uñas No, esto está muy mal No se lame en la escuela Es asqueroso Perro malo Esto es tan vergonzoso Lo siento mucho Nunca suele hacer esto No te preocupes Estoy muy avergonzado Chico malo No me mires así Bueno, tuvimos una buena aventura Pero aquí es donde nos despedimos Adelante, eres libre No hagas esto más difícil de lo que ya es Me prometí que no lloraría Le echo mucho de menos La clase ha comenzado Y será mejor que nadie tenga comida Oh, cierto Nada de bocadillos Eso lo veremos Una porrista debe tener sus pompones ¿Una nueva rutina? Sí Vamos equipo Miren esos pasos No querrás llegar tarde O pasar hambre Necesitas esconder tus dulces No hay problema Mira y aprende Acto ahí mismo ¿Cuál es el problema? No tengo nada Entra de una vez Como usted diga Oh no Mi escondite Voy a caer Voy a caer Ayuda Oh Santo cielo ¿Qué tenemos aquí? ¿Qué? Esto no es mío Dije que nada de dulces Nunca Oh Fue mi error Me alejaré unos momentos Oigan este bolo por aquí De hecho Tengo una idea Una excelente idea ¿Alguien dijo zapatos nuevos? Hola de nuevo ¿Me permite pasar? Esta vez no tengo dulces ¿Lo ve? Nada Gracias Estaré vigilándote Nadie rompe mis reglas Qué raro Eso salió bien Merezco un pequeño premio Cerveza de raíz Mi favorito Vaya Qué libro más interesante Qué bueno que traje aperitivos Es tan refrescante Ah Oh Debo ir a clase Pero mis bocadillos No puedo llevarlos conmigo Ah No Mis libros Vaya Qué día Ah Espera un minuto Acabo de tener una idea brillante Nunca me separaré de mis bocadillos Solo tengo que ser menos obvia Pero primero necesitaré un poco de creatividad No te preocupes Pronto tendrá sentido Hora de los Skiddles Wow Ahora el señuelo ideal Bienvenidos a casa pececillos Hola No se permite comida Por supuesto Pero estos son solo mis peces No son adorables No me gusta dejarlos en casa De acuerdo No puedo creer que funcionó Ser creativa me da sed ¿Hay alguno rojo por ahí abajo? Mmm Delicioso Aquí no pasa nada sospechoso Hora de la segunda ronda Cuidado mundo Esta rutina será genial ¡Vamos equipo! ¡Vamos! ¡Uhú! ¡Vamos! Dame una A ¡Oh! Lo siento ¡Oh cielos! Eso no puede ser bueno Supongo que me dejé llevar Bueno ¡Ups! Ese no fue un movimiento ganador ¿Puedo arreglarlo? Se ve mal Oh Eh ¿Qué pasó? ¿La lámpara? ¿Cómo pudiste? Los niños de hoy no tienen respeto Ya sé qué hacer Resiento un futuro brillante Hola de nuevo Detente No tengo comida No Es solo una bombilla ¿Ah sí? Bien Pasa Adiós ¡Uf! Como si ella pudiera engañarme ¡Qué profesora tan crédula! ¡Me encanta el chocolate! ¡Esta clase es un aburrimiento! En la página 30 En la página 30 encontrarán Esperen Oye ¿Ah? ¿Comemos algo? Me parece bien Estoy muriendo de hambre Somos dos En el capítulo ¿Disculpen? ¿Bocadillos? ¡Oigan! No lo creo Saca esa basura de aquí ¡Oh rayos! ¡Qué desperdicio! Ni siquiera pude darle un mordisco Odio estar aquí Tienes razón Se lo merecen Pero yo sigo reglas diferentes Porque yo hago las reglas Perfecto En fin Sigan trabajando El entrenamiento fue duro Pero hoy será un buen día Miren qué lindo es mi atuendo Además Tengo mi bolso de golosinas Pero miren Oye ¡Alto ahí! ¡A la basura! Ve a llorar a otra parte ¿Y tú? ¡Aleja eso de mi vista! ¡Qué bueno que vine preparada! Miren esto ¡Oh! Es hora de una pequeña revisión Oh Mmm Está bien Vamos a ver Bueno Eso no es bueno ¡Me mentiste! ¡Abre tu chaqueta! ¿Crees que esto es gracioso, verdad? ¿Una chaqueta llena de dulces? ¡A la oficina del director! ¡Ahora! Ella sabe sobre los dulces en la chaqueta Necesito otra estrategia ¿Qué tal mi gorro de natación? ¡Oh, sí! ¿A quién le gusta mi peinado dulce? Hola profesora Basta de cháchara Que estás ocultando ¡Oh! ¡El bolso! Mmm Parece que todo está bien ¡Pasa! ¡Gracias! Mmm Funciona a la perfección La victoria es dulce Mmm Es tan delicioso ¡Oh! ¡Naranja! Este es el mejor día ¿Quién dijo que los lunes son malos? Solo necesitas algo dulce Vaya, vaya, vaya ¿Qué tenemos aquí? ¿Con qué dulces, ah? ¿Ah? Ups No he mis pasillos Dame eso Pero son míos Dije que me los des Suéltalos No, mis dulces Están en todas partes ¡Oh! Miren este desastre Solo pude comer uno Es tan injusto Límpialo Las reglas son las reglas Ya veo Solo miren todo eso Mis preciados dulces Llenos de suciedad Tengo todo el día Bueno, eso fue un fracaso No quiero tirar todo esto Esperen un minuto ¿Qué tal mi bolso? La respuesta estaba justo debajo de mi nariz ¡Oh, sí! Primero necesito plástico de burbujas Luego entran los dulces Bien, esto puede tardar un rato Pero no te rindas Todo se trata de confiar en el proceso ¿Lo ves? Solo faltan unos pocos más Y listo Bueno, casi Simplemente átalos juntos Usando una banda elástica gruesa Sigue así hasta que tengas una cadena Muy bonita Ahora únelas a esta parte Y obtendrás un bolso bastante dulce ¿No se ve delicioso? Hora de la mudanza Puede llevar todas mis cosas ¿Quién lo hubiera pensado? Ahora el momento de la verdad ¿De vuelta tan pronto? ¿Qué estás escondiendo esta vez? Nada Ah, ¿en serio? No veo nada ¡Qué bolso tan bonito! ¿Todo en orden? ¿Puedo entrar? Supongo que sí Te estaré observando Eso fue muy ingenioso Nadie se mete con mis dulces Ven con mamá He destruido el sistema Otro día Otra ecuación de álgebra ¿Pero quién estudió? Esta chica Ya casi termino Pero es difícil pensar Cuando tengo tanta hambre ¿Qué tal un pequeño bocadillo? Oh, sí Nadie notará nada Brindo por mí Mmm, increíble Ah, oye ¿Qué estás haciendo? Bueno, lo siento Cielos Qué irrespetuosa Oh, un video de un gato Es tan mala Solo necesito un par de bocados O no podré concentrarme Oh, no Demasiado ruido ¿Qué es lo que oigo? ¡Jasmine! ¿Ah? Está bien, está bien Dije que nada de... Oh, debería atender esto Compórtate Ajá Increíble Ajá Soy una bruja malvada Esperen un minuto Mi teléfono Eso es La respuesta está justo frente a mí Hora de comer Y todo comienza con una pequeña O Y un poco de glaseado, por supuesto Parece una dona ¿Y qué es una dona sin chispitas? Bonita, ¿verdad? Me encanta Es solo una de muchas, ¿lo ves? Usa carave para pegarlas a tu funda de teléfono ¿Quién no querría una de estas? Nunca te imaginarías que son comestibles Y esa es la idea Y la última fila Es mi obra maestra Y mi obra más deliciosa Vamos a probarla Lo siento ¿Todo engorden por aquí? Todo más que bien Oh, sí Mmm Delicioso ¿No estás comiendo, verdad? Bien Usted siga con su celular ¡Alto ahí! Déjame revisar tu libro ¡Ajá! Sabes que no se permite comida en la clase de magia ¡Hasta tenemos letreros! ¡Deshazte de eso inmediatamente! Mmm Veamos qué escondes ¡Oh, no! ¡Mes bocadillos! ¡Ingenuo! ¡No puedes esconderte de la magia! ¿Quieres que te transforme en una lagartija, eh? Mmm No, el profesor está de mal humor Pero no quiero deshacerme de mis dulces ¡Esperen! ¡Ya sé! ¡Mi sombrero! Necesitaré cinta doble cara La pegaré dentro del sombrero ¡Llegó el momento de los dulces! ¿Puedo pegar los cuatro aquí? ¿Pero por qué detenerme? ¡Alto ahí! No tendrás comida o sí ¿Qué tienes debajo de ese sombrero? ¡Vamos a averiguarlo! ¡Ah! No veo nada raro Espero que no revise por dentro Parece que todo está en orden Estudiantes, creen que son más listos que yo ¡Nadie está mirando! ¡Es mi oportunidad! ¡Hora de un dulce! ¡Es tan delicioso! ¡Justo lo que necesitaba! Oigan, ¿cómo entro con esos chocolates? ¡No es justo! ¡Genial! No hay moros en la costa ¡Ábrela antes de que te atrapen! ¡Ah! Sabes que puedo verte, ¿cierto? ¡Dame eso! ¡Oye! Tengo una gran idea ¡Claro! ¿Quién necesita magia cuando tienes popotes? ¡Es hora de unirlos! ¡Ya están los primeros dos! ¡Ahora el resto! ¡Sí! ¡Mira qué largo! Pero aún falta un poco Solo un poco más ¡Funciona! ¡No puedo creerlo! ¡Increíble, ¿cierto? Pero tengo un poco de hambre ¡Hasta me arroja el estómago! ¡Oye! ¡Oye! ¡Mira esto! ¡Mi hambre aparece en tu visión! ¡Lo siento! ¡Espera! Creo que tengo la solución ¡Tarán! ¡Chocolate oculto en mi manga! ¡Vaya mi héroe! ¡Wow! Parece que ahora yo estoy viendo algo ¡Somos nosotros comiendo el chocolate! ¡Oh no! ¡Nos atrapará! ¡Y nos transformará! ¡No quiero ser una ardilla! ¡No soy buena trepando árboles! ¡Tenemos que pensar algo! ¡Estoy muriendo de hambre! ¡Mmm! ¡Me pregunto si podremos! ¡Oye! ¡Mira esta idea! ¡Y ahora un poco de magia! ¡Perfecto! ¡Está detrás del teléfono! ¡Miren todo ese chocolate delicioso! ¡Comeré un poco ahora mismo! ¡Oh sí! ¡Es tan delicioso! ¡Oigan! ¿Qué están haciendo? ¿Ustedes están comiendo? ¡No señor! ¡Es solo mi celular con su funda! ¡Mmm! Bueno, regresen a sus visiones ¡No puedo creerlo! ¡Funcionó! ¡Comamos otro poco! ¿Esto se permite en verdad? ¡Oh veo que no! ¡Tontas reglas! ¡Disfrute la película! ¿Siguiente? ¡No llevamos nada! ¿Ves? ¡Disfruten! ¡Alto ahí! ¡Sin bebidas! ¡Bébel afuera! ¿De acuerdo? ¡Esto es ridículo! ¡Globos! ¡Puede ser mi oportunidad! Desinfla un globo ¡Y toma una botella de refresco! ¡Abre un poco! ¡Y vierte al globo! ¡Llena un par de globos como estos! ¡Salud por la astucia! ¡No los veo! ¿Y tú? ¡Oh, chico de seguridad! ¿Queda un asiento para mí? ¿Te gusta mi camisa, no? ¡Qué adorable! ¡Gracias! ¡Amo este trabajo! ¡No puedo creer que funcionara! ¡Menos mal que tenía popotas! ¿Dina? ¡Ah! ¿Qué? ¡Ni siquiera quiero saber! ¡Los elementos son complicados! ¡Tantas abreviaturas! ¡Vaya! ¡Mi estómago ruge! ¡Espera! ¡Olvidé que tenía chocolate! ¡Dina! ¡Baja eso! ¡Pero tengo hambre! ¡Bien! Tranquila, Tina. Tengo algo que servirá. ¿Te gustan las gomitas? Toma unas pocas y pega cinta al reverso. Despega esta parte así y pégala en la liga de tu cabello. ¡No sabías que usaba caramelo! Y cuando te dé hambre ¡No hay problema! ¡Guau! ¡Es genial! ¿Puedo? Este lleva mi nombre. ¡Muy bien! ¡No hay problema! ¿Se comen su propio cabello? ¿Qué estoy viendo? ¡Son como animales! No entiendo las modas de hoy en día. ¡Ah, son los mejores dulces! ¡Oh, no! ¡Busca comida! ¡Creo que tiene una varita detectora! ¡No, no los dulces! ¿Qué hago? No perderé mis bebés de azúcar. Debo esconderlos de inmediato. Tal vez en mis zapatos. Bueno, los esconderé aquí abajo. ¡Uy, mis planes fallan! ¡Oh, qué libros tan pesados! ¡No, mi globo! ¡Se rompió! ¿Qué haré? ¡Quieto, globo! ¡Ya vuelvo! ¡Oigan, ese globo es la solución! Ok, tú vienes conmigo. Hola, lista para la clase. Bien, primero debo revisarte. ¡Uy, que mi plan funcione! Hmm, parece que no tienes nada. ¡Listo, pasa! Trajiste un globo terráqueo. ¡Bien! Ok, ¿la profesora no me ve? Voy a abrir mi globo y comer algo. Ahora cerrarlo. Sí, este chocolate es el mejor. ¿Saben qué falta? Un dulce. No me ve, es mi oportunidad. ¿Y ese ruido? ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Sí, tengo dulces! ¿Qué? ¡Rompiste las reglas! ¡No puedo creer que lo hicieras! ¡Dame eso! ¡Hora de una buena tiza! ¡Ugh! Debo odiar los dulces. ¡Esperen! ¿Qué hace? ¿Está comiendo tiza? ¡Oh, sorprendida! Te contaré un secreto. Tomé palillos de galleta y les puse malvaviscos. Puse más de uno. ¡Listo! Cuatro malvaviscos. Entra la caja y la diferencia no se nota. Toma, ¿quieres uno? ¡Guau! ¡Muchas gracias! ¡Qué ingeniosa! ¡Oh, cielo! ¡Se me acabó la tiza! ¡Rayos! ¡Necesito otra! ¡Oh, no! ¡Era la última! ¿Y ahora qué? ¡Oh! ¿Qué es eso? ¡Tienes tizas! ¡Perfecto! ¿Qué? ¡Oh, no! ¡Esta tiza es mía! ¡Rápido! ¡Cómela! ¡Oh, cielo santo! ¡Está muerta de hambre! ¡La salvaré! ¡Ten! ¡Toma tu dulce! ¡Huelo! ¡Papas fritas! ¡Alto! ¡Dámelas! ¡Oiga! ¡Cómprense las suyas! ¡Estos niños! ¡No puede verme! ¿Qué voy a hacer? ¡Piensa en algo! ¿Pero en qué? ¡Oh! ¡Es Molly! ¡Hola, Molly! ¡Te ves muy bien hoy! ¡Oh! ¡Lo leí anoche! ¡Es muy interesante! ¡Alto! ¡Déjame ver eso! ¡Pero es mi favorita! ¡Shh! ¡Tú vendrás conmigo! ¿No deberíamos conocernos más? ¡Lo que necesitaba! ¿Qué? ¿Qué acaba de pasar? ¡Se lo diré a mi mamá! Volteo la corbata y la apoyo. Necesito pegamento. Pongo puntos a través de la corbata. Y pegaré tiras de tela elástica. Pondré más por toda la corbata. Debo pegarlos muy bien. ¡El último! Ahora pondré dulces en el elástico. ¡Entran perfecto! ¡Todo listo! ¿Disimula? ¿Nadie sospecha nada? ¡Esto me queda genial! ¡Y adoro los accesorios! ¡Hora de un bocadillo! ¡Voy a disfrutarlo! ¡Nada como un dulce secreto! ¡Hola, Molly! ¡Mamá quiere saber si quieres venir a cenar a casa! ¡Esto no es bueno! ¡Hola, Jared! ¡Comienzo a arrepentirme! Tengo más corbatas que puedo prestarte. Pero tendrás que besarme otra vez. ¿Qué he hecho? ¡Alto! ¿Tienes dulces? ¡Vaya! ¡Eres bueno! ¡Hola! ¡Vengo a la fiesta! ¡Ya casi! ¡Oh, oh! Creo que nos dieron. ¡Buen intento! ¡Largo de aquí! ¡Como digas! ¡No me lastimes! ¡Disfruta la fiesta! ¿Cómo lo supo? ¡Es como si tuviera superpoderes! ¡Pensemos en otro plan! ¡Creo que lo tengo! ¡A dónde vas! ¿Por qué siempre hace lo mismo? ¡Alto! ¡Creo que puedo usar esto! ¡Será un bonito cinturón! ¡Pero aún no termino! ¡Puedo usar estos dulces! ¡Lo colgaré aquí! ¡Y doy toda la vuelta! ¡Se ve muy colorido! ¡Podría ser diseñadora! ¡Con eso basta! ¡Adivina dónde los escondí! ¡Te doy una pista! ¡En mi sombrero! ¡Ah! ¡No me lo esperaba! ¡Mira mi falda! ¡Qué elegante! ¡Vamos! ¡Amo este trabajo! ¡Amo dar miedo! ¡Hola! ¡Listos para la fiesta! ¡Hm! ¡Déjame ver! ¡Como quieras! ¡No escondemos nada! ¡Eso lo diré yo! ¿Ya puedo pasar? ¡Disfruta la fiesta! ¡Gracias, amigo! ¿Ah? ¿Qué sucede? ¿Qué es esto? ¡Ah! ¡Una peluca! ¡Soy calvo! ¿Es lo mejor que tienes? ¡No tienes que ser tan cruel! ¡Buenas noches! ¡Ah! ¿Es en serio? ¡Wow! ¡Esto es genial! ¡Te ves bien, Molly! ¡Tomo mis dulces! ¡No sé cómo lo supo! ¡Tranquilo! ¡Puedes comer de los míos! ¡Uh! ¡Gracias! ¡Hay suficientes para todos! ¡Fantástico! ¡Gracias! ¡Gracias, Molly! ¡Eres la mejor! ¡Esto se ve muy bien! ¡Excelente, Molly! ¡Tienes talento! ¡Oh, cielos! ¡Tendré pesadillas por eso! ¿Ah? Creo que fue un cumplido. ¡Mmm! ¡Hora de comer! ¡Pss! ¡Molly! ¡Pss! ¿Es tan relajante? ¡Increíble! ¡Sólo puedo hacer una cosa! ¡Oye! ¡Au! ¿Y eso por qué? ¡Mira esto! ¡Lápices! ¡Guau! ¡No! ¡Espera! ¡Esconden una sorpresa! ¡Mmm! ¡Delicioso chocolate! ¡Ingenioso, ¿no? ¡Sé que está celosa! ¡Ah! ¡Por favor! ¡Mira esto! ¡Una barra de chocolate! ¡Guau! ¡Es asombrosa! ¡Lo sé! ¡Y es mía! ¡Voy a disfrutarla! ¡Mmm! ¡Me encanta! ¡Tú te la pierdes! ¡Muy bien! ¿Con qué esas tenemos, no? ¡Dos pueden jugar a eso! ¡Hora de los mega lápices! ¿Pero qué? ¿Qué es eso? ¡Una paleta gigante! ¡Y es toda mía! ¿Dulces? ¿En mi clase? ¡Es un regalo! ¡Por su trabajo! ¡Oh! ¡Qué bonito gesto! ¡Yo quería comer eso! ¿Se cree que soy tonta? Deja un me gusta y suscríbete para ver más videos. ¿Ah? ¡Huelo papas fritas! ¡Alto! ¡Dámelas! ¡Oiga! ¡Cómprense las suyas! ¡Estos niños! ¡No puede verme! ¿Qué voy a hacer? ¡Piensa en algo! ¿Pero en qué? ¡Oh! ¡Es Molly! ¡Hola Molly! ¡Te ves muy bien hoy! ¡Oh! ¡Eres tú! ¡Ah! ¡Hola! ¡Lo leí anoche! ¡Es muy interesante! ¡Alto! ¡Déjame ver eso! ¡Pero es mi favorita! ¡Shh! ¡Tú vendrás conmigo! ¡No deberíamos conocernos más! ¡Lo que necesitaba! ¿Qué... ¿Qué acaba de pasar? ¡Se lo diré a mi mamá! Volteo la corbata y la apoyo. Necesito pegamento. Pongo puntos a través de la corbata. Y pegaré tiras de tela elástica. Pondré más por toda la corbata. Debo pegarlos muy bien. ¡El último! ¡Ahora pondré dulces en el elástico! ¡Entran perfecto! ¡Todo listo! ¿Disimula? ¿Nadie sospecha nada? ¡Esto me queda genial! ¡Y adoro los accesorios! ¡Hora de un bocadillo! ¡Voy a disfrutarlo! ¡Nada como un dulce secreto! ¡Hola Molly! ¡Mamá quiere saber si quieres venir a cenar a casa! ¡Esto no es bueno! ¡Hola Jared! ¡Comienzo a arrepentirme! Tengo más corbatas que puedo prestarte. Pero tendrás que besarme otra vez. ¿Qué he hecho? ¡Alto! ¿Tienes dulces? ¡Vaya! ¡Eres bueno! ¡Hola! ¡Vengo a la fiesta! ¡Ya casi! ¡Oh oh! Creo que nos vieron. ¡Buen intento! ¡Largo de aquí! ¡Como digas! ¡No me lastimes! ¡Disfruta la fiesta! ¡Como lo supo! ¡Es como si tuviera superpoderes! Pensemos en otro plan. Creo que lo tengo. ¿A dónde vas? ¿Por qué siempre hace lo mismo? ¡Alto! Creo que puedo usar esto. Serán bonitos, cinturón. Pero aún no termino. ¡Puedo usar estos dulces! Lo colgaré aquí. Y doy toda la vuelta. ¡Se ve muy colorido! Podría ser diseñadora. Con eso basta. Adivina dónde los escondí. Te doy una pista. ¡En mi sombrero! ¡Ah! No me lo esperaba. ¡Mira mi falda! ¡Qué elegante! ¡Vamos! Amo este trabajo. Amo dar miedo. ¡Hola! ¿Listos para la fiesta? Hmm. Déjame ver. Como quieras. No escondemos nada. Eso lo diré yo. ¿Ya puedo pasar? Disfruta la fiesta. ¡Gracias, amigo! ¿Ah? ¿Qué sucede? ¿Qué es esto? Ah, una peluca. ¡Soy calvo! ¿Es lo mejor que tienes? No tienes que ser tan cruel. Buenas noches. Ah, ¿es en serio? ¡Wow! ¡Esto es genial! Te ves bien, Molly. Tomo mis dulces. No sé cómo lo supo. Tranquilo. Puedes comer de los míos. ¡Uh! Gracias. ¡Hay suficientes para todos! ¡Fantástico! ¡Gracias! ¡Gracias, Molly! Eres la mejor. ¡Esto se ve muy bien! ¡Excelente, Molly! ¡Tienes talento! ¡Oh, cielos! Tendré pesadillas por eso. ¿Ah? Creo que fue un cumplido. ¡Hora de comer! ¡Pss! ¡Molly! ¡Pss! ¿Es tan relajante? ¡Increíble! ¡Solo puedo hacer una cosa! ¡Oye! ¡Au! ¿Y eso por qué? ¡Mira esto! ¡Lápices! ¡Guau! ¡No! ¡Espera! ¡Esconden una sorpresa! ¡Mmm! ¡Delicioso chocolate! ¡Ingenioso, ¿no? ¡Sé que está celosa! ¡Ah! ¡Por favor! ¡Mira esto! ¡Una barra de chocolate! ¡Guau! ¡Es asombrosa! ¡Lo sé! ¡Y es mía! ¡Voy a disfrutarla! ¡Mmm! ¡Me encanta! ¡No te la pierdes! ¡Muy bien! ¿Con qué esas tenemos, no? ¡Tos pueden jugar a eso! ¡Hora de los mega lápices! ¿Pero qué? ¿Qué es eso? ¡Una paleta gigante! ¡Y es toda mía! ¿Dulces? ¿En mi clase? ¡Ah! ¡Es un regalo! ¡Por su trabajo! ¡Oh! ¡Qué bonito gesto! ¡Yo quería comer eso! ¿Se cree que soy tonta? La escuela sería mejor si pudieras llevar dulces. Por eso tenemos trucos para colarlos a clases. ¿Cuál es tu mejor consejo para esconderlos? ¡Cuéntanos en los comentarios! Comparte este video con tus amigos y suscríbete a nuestro canal para ver más videos increíbles como este. ¿Sabes qué haría la clase más interesante? ¡Oye! ¿Quieres? El profesor no se da cuenta. Habla mucho. Disculpen. ¿Viene? ¡Actúa natural! ¡Hola, profe! ¡Por favor, no mis dulces! ¡Qué tonto! ¡No te preocupes! ¡Sofía! ¡No más riesgos! ¡Sofía! ¡En serio! ¡No quiero problemas! ¿Más para mí? Será mejor que me concentre. Un minuto. ¿Por qué no lo pensé antes? ¡Tengo la mejor idea de todas! Toma una lata de lápices como esta. Traza el fondo. ¡Hora de cortar! Con pegamento caliente en medio del círculo. Un patrón en zig-zag sirve. Pega tus lápices por la parte inferior. ¡Perfecto! Y de vuelta a tu lata. Con los dulces dentro, pon encima los lápices. ¡Así! ¿Tomas el primero? ¡El azul es mi favorito! ¡Cúbrelo antes de que nos vean! ¡Somos buenas siendo astutas! ¡Segunda ronda! Bien, llevo dos. ¿Catorce? Quiero un descanso dulce. Sí, pondré catorce. O tal vez sean quince. Estos problemas son difíciles. Tal vez solo más azúcar. ¡Piensa, Sofía! ¡Piensa! ¿Qué? ¿Qué soy, una cabra? Debo cambiar el método para comer. De hecho... ¡Oh, sí! Mi cerebro ya funciona. Toma tu dulce y llévalo a perforar. ¡Así! Ya que tienes un agujero, ponle hilo y amárralo. Es un separador de dulce. Eso me hará leer más. Estoy lista para hoy. ¡Hola, rico separador! ¡Hola! ¿De dónde los sacaste? ¡Guau! No podía esperar más. Sí, le prestamos atención. ¡Lo engañé bien! Debería venderlos. Solo una idea. Nada como ricos bocadillos para acompañar una gran película. ¿En serio? Acabo de comprarlos. ¿Quién es? Y nada como una gran seguridad para cambiar el ambiente. Muévanse, niños. Este tipo es poderoso. ¿Qué cubro, David? Son órdenes. ¿Ustedes rompen las reglas? No perdamos tiempo. Sí, así es. Sigue así. Pocos saben ellos que este jefe es un maestro del engaño. No puedo creer que cayeran. A comer bocadillos. Si quieres aprender más formas de colar comida, abre bien los ojos. Sí, tenía mucha hambre. La matemática no es divertida. ¡Ah! Salvada por la campana. ¡Alto ahí, Naomi! No resolviste el problema de hoy. Sin respuesta, no hay recreo. ¡Pero tengo hambre! Mi cerebro desea comida. Está bien, piensa. ¿Quién rayos inventó los números? ¿Es negativo? No. No puedo pensar ni un segundo más. ¿Vienes o qué? El recreo casi acaba. Ni siquiera he comido. ¡Ah, lo tengo! Resiste, ¿sí? ¿Cómo ayudarla? ¡Bingo! Inicia la operación alimentar a Naomi. Primero llena esto con lo esencial. Pon cinta adhesiva doble cara en la parte posterior. Luego pégalo al costado. ¡Perfecto! Pero no pares. ¿Son suficientes bocadillos? Luce hermoso, ¿no? ¡Entrega especial! ¡Llegó la ayuda, Naomi! ¡Que la profesora no lo vea! ¡Hora de reunirse con Naomi! ¡Aquí vamos! ¡Sí que se mueve rápido! ¿Qué? ¡Eres la mejor, Tina! ¡Gracias! ¡El chocolate es un buen comienzo! ¡Y esto está muy bien! ¡Dulce, delicia, cremosa! ¡Sí, ¿viene el clavo o qué? ¡Bien! ¡Puedo pensar con claridad! ¡Es cinco! ¡Léalo y llore, profe! ¡Oh, Dios! ¡Esta chica está peor de lo que pensaba! ¡Ningún bocadillo lo arreglará! ¡Vaya! ¡Mira el six-pack de Tina! ¿Cuánto le tomó conseguirlo? ¡Sí, trabajé duro para estos chicos malos! ¡Cien atominales diarios lo valieron! ¡Seguro que se ve bien! ¡Guau! ¿Cómo los consiguió? ¡Apenas puedo levantar estas 10 libras! ¿Y de qué sirve? ¡Tendré kilos de más por siempre! ¡Esto es muy inútil! ¡Cómo se ve tan perfecta! ¡Es tan injusto! ¡Como sea! ¡Apuesto a que no come bocadillos como yo! ¡Pero no puedo vivir sin chocolate! ¡Espera! ¡Eso es! ¿Te gustan los cuadros de chocolate? Pon cinta doble cara en la parte posterior. Y directo a tu abdomen. Una vez que te bajes la camisa, tendrás un six-pack. Oye, ¿mi rutina funciona bien? La tomaré como un sí. Haré más abdominales. Haz lo que quieras. Yo prefiero el chocolate. De repente, hacer ejercicio no es tan malo. ¿Sabes qué haría la clase más interesante? Oye, ¿quieres? El profesor no se da cuenta. Habla mucho. Disculpen. ¿Viene? Actúa natural. Hola, profe. Por favor, no mis dulces. No te preocupes. No te preocupes. Sofía. No más riesgos. Sofía. En serio, no quiero problemas. Más para mí. Será mejor que me concentre. Un minuto. ¿Por qué no lo pensé antes? Tengo la mejor idea de todas. Toma una lata de lápices como esta. Traza el fondo. Hora de cortar. Con pegamento caliente en medio del círculo. Un patrón en zig-zag sirve. Pega tus lápices por la parte inferior. ¡Perfecto! Y de vuelta a tu lata. Con los dulces dentro, pon encima los lápices. ¡Así! ¿Tomas el primero? El azul es mi favorito. Cúbrelo antes de que nos vean. Somos buenas siendo astutas. Segunda ronda. Bien, llevo dos. ¿Catorce? Quiero un descanso dulce. Sí, pondré catorce. O tal vez sean quince. Estos problemas son difíciles. Tal vez solo más azúcar. ¡Piensa, Sofía! ¡Piensa! ¿Qué? ¿Qué soy, una cabra? Debo cambiar el método para comer. De hecho, ¡Oh, sí! Mi cerebro ya funciona. Toma tu dulce y llévalo a perforar. ¡Así! Ya que tienes un agujero, ponle hilo y amárralo. ¡Es un separador de dulce! ¡Eso me hará leer más! ¡Estoy lista para hoy! ¡Hola, rico separador! ¿De dónde los sacaste? ¡Wow! No podía esperar más. Sí, le prestamos atención. ¡Lo engañé bien! Debería venderlos. Solo una idea. ¡Qué increíbles canciones! ¡Alto ahí! ¡Sin comidas ni bebidas! ¿Qué? ¡Pero mi paleta! ¡Así! ¡Bien, Meire! ¡Esto es tan tonto! ¡La comeré! ¡Un momento! ¡Tengo una mejor idea! ¡Vamos, chispas! ¡Lluevan sobre mí! ¡Esto será genial! ¡Viene a levantarse! ¡Con eso bastará! ¡Perfecto! ¡Maquillaje de chispas! ¡De vuelta a la fiesta! ¡Muy bien! ¡Ya estoy lista! ¡Oh, wow! ¡Te ves genial! ¡Pasa! ¡Esta música es genial! ¡Nadie mira o sí! ¡Hora de un dulce! ¡Delicioso! ¡Y nadie lo sabe! ¡Muy bien! ¡Ya abrí los dulces! ¡Muy bien! ¡Tengo la cantidad perfecta! ¡Ah, no! ¡No pasarás con eso! ¡No! ¡Mis ricos dulces! ¡Así es! ¡Ellos no pertenecen aquí! ¡Cielos! ¡Ahora se ven como una pasta! ¡Un momento! ¡Tal vez mi clip ayude! ¡Sí! ¡Puedo inventar algo con esto! ¡Aplastaré estos dulces! ¡Usaré esta regla para cortarlos! ¡Dos cortes en dos direcciones! ¡Tomo una de estas partes! ¡Y las apilaré! ¡Sí! ¡Con eso basta! ¡A enrollarlas! ¡Bien! ¡A usar la regla otra vez! ¡La corto por la mitad! ¡Genial! ¡Tomaré una de estas partes! ¡Parece una flor! ¡Voy a abrir los pétalos! ¡Y listo! ¡Qué bonita! ¡La pondré en mi cabello! ¡Terminé! ¡Quedó perfecto! ¡Muy bien! ¡Intentemos una vez más! ¡Veamos! ¡Nada! ¡Nada! ¡Espera! ¿Y eso en tu cabeza? ¡Mis adornos! ¡Puedes pasar! ¡Sí! ¡Logré entrar! ¡Y ahora mi bocadillo! ¡Rico! ¡Guardaré el resto! ¡Espera! ¿Tienes comida encima? ¡Ay! ¿Por qué aún no llega? ¿Dónde está? ¡Sorpresa! ¡Llegué! ¡Feliz cumpleaños! ¡Vámonos! ¡Sí! ¡Ven! ¡Entremos! ¿En serio? ¿No leen los letreros? No van a pasar con ese pastel. ¿Qué? ¡No es justo! Oye! ¡Ven conmigo! ¡Mira! ¡El pastel es un sombrero! ¡Guau! ¡Qué bonito! ¡Esto será genial! ¡Vamos! ¿Ustedes? ¿No llevarán comida o sí? ¡Veamos! ¡Oh! ¡Lindo sombrero! ¡Genial! ¡Muy bien! ¡Todo en orden! ¡Pasen! ¡Sí! ¡Funcionó! ¡A divertirnos! ¡Guau! ¡Cumpleaños en la discoteca! ¡Bien! ¡Probemos el pastel! ¡Mmm! ¡Delicioso! ¡Pruébalo! ¡Claro! ¡Aquí voy! ¡Sí que es sabroso! ¡Qué cumpleaños tan increíble! ¡Oh! ¡Esto no tiene fin! ¿Qué es esto? ¡Oh no! ¡Olvídalo! ¡Oh no! ¡Está molesta! ¿Qué voy a hacer? ¡También tengo comida! ¡No arrojaré mis dulces! Bueno, tal vez los coma ahora. ¡Los meteré en mi boca! ¡Bien, uno menos! ¡Siguiente! ¡Oh! ¡Cómo comeré esto a tiempo! ¡No lo dejo pasar! ¡Esperen! ¡Puedo colar estos dulces! ¡Muy bien! ¡Corbata afuera! Y ahora, mi pistola de pegamento. Pondré unas gotas en la parte trasera. Sigue un poco de elástico. Pondré tiras elásticas por aquí. ¡Listo! ¡Ideal para mis dulces! ¡Miren! ¡Entraron todos! ¡Me pondré la corbata! ¡Y lista! ¡Mmm! ¿Trajiste dulces como el otro estudiante? No lo sé. Parece sospechosa. Esta lupa revelará la verdad. ¡Uy! ¡Es la misma corbata! ¡Buen gusto! ¡Que tengas una gran clase! ¡Lo logré! ¿Nadie mira o sí? ¡No! ¡Hora del chocolate! ¡Mmm! ¿Cuál comeré ahora? ¡Sí, esta! La sacaré por aquí. Las otras pueden esperar. ¡Genial! ¡Ya es la hora! ¡El chocolate escondido sabe mejor! Deja un me gusta y suscríbete para ver más videos.